Evil Naruto todas las chicas del mundo ninja están rotas 61 debo decir que Tuanzan es realmente meticuloso. Se puede ver que en el momento en que vio a Naruto, selló directamente el sello para lanzar a Izanachi. Y después de esperar un rato, no descubrí donde había renacido. La verdad es que después de usar directamente a Izanachi para resucitar, incluso sus subordinados huyeron directamente. Naruto no pudo evitar regañar. Pensé que el encantamiento del dios del trueno volador podría atraparlo, y parecía que Izanachi no solo podía resucitar, sino también ayudarlo a escapar del encantamiento. Presumiblemente, Izanachi puede anular todo lo que no le conviene, incluido el encantamiento. Izanachi debería haber lanzado a Izanachi antes de que Naruto lanzara el encantamiento del dios del trueno volador, siempre y cuando restaurara su estado al que tenía antes de quedar atrapado. Maestro Tuanzo y nos dejó y huyó. Los nuevos miembros de la organización Raíz 670 que permanecieron en el lugar quedaron estupefactos de inmediato. Después de que les lavaron el cerebro, ya habían considerado a Tuanzang como su cielo, pero este pedazo de cielo en realidad se escapó ahora? Naruto miró a estas personas con una expresión cruel. ¿Quién intimidó a mi familia y no hace un momento? Levántate. Los miembros de la organización Raíz se pusieron nerviosos de inmediato, y uno de ellos vaciló y dijo. Todos simplemente estamos siguiendo órdenes, y ahora que Lord Tuanzang nos ha abandonado, no debería haber necesidad de hostilidad entre nosotros. Auge. ¿Quieres decir que mientras hagas lo que te dicen, ni siquiera hacer cosas malas cuenta? Naruto se burló y lanzó directamente la técnica de teletransportación para acercarse a la otra parte. Tan rápido. El hombre se sobresaltó y justo cuando estaba a punto de reaccionar, Naruto lo echó a patadas y, por cierto, también se quitó la máscara. Efectivamente, el rostro bajo la máscara era Sasui. Por el bien del grupo, casi todos los miembros de la organización Raíz consideran la muerte como si estuvieran en casa. Aunque definitivamente habrá quejas en el corazón después de ser abandonado, se dice directamente que no hay necesidad de continuar siendo miembros Raíz hostiles, pero no son miembros Raíz calificados. Justo ahora, Naruto vio a la otra parte usando pintura con tinta como medio de ataque, y supuso que la otra parte debería ser Sasui, el tipo al que no le lavaron el cerebro por completo porque todavía tenía lazos en su corazón. En el libro original, cuando apareció por primera vez, todavía podía burlarse de Naruto. Es una lástima que aquí, la fuerza de Naruto sea mucho más fuerte que la de él, en absoluto un nivel. ¡Luchemos con él! Uno de los miembros de la Raíz apretó los dientes y dijo, No tenemos esperanzas de escapar, al menos antes de morir, intenta ayudar al maestro Tuanzo a destruir a este enemigo. De esta manera, eres un miembro calificado de la organización Raíz. Naruto se acercó a la otra parte en un instante y una pastilla en espiral lo ayudó a ascender al cielo. Es una lástima que la fuerza sea demasiado débil. Gusano de fósforo. Uno de los miembros Raíz se quitó los guantes, sus manos instantáneamente se volvieron moradas y luego lanzó un ataque furtivo desde atrás mientras Naruto aún no había devuelto su movimiento. ¡Oh! De esta manera eres la mujer del petróleo que echa raíces. El cuerpo de Naruto brilla de color rojo anaranjado y el modo de cuerpo dorado se activa, usando el brazo extendido de chakra para alejarlo y, por cierto, le quita la máscara al oponente. Al ver los cambios en el cuerpo de Naruto, la chica del aceite vio los cambios en el cuerpo de Naruto y descubrió que sus insectos venenosos no podían erosionar esa capa de luz, y su corazón se hundió. En realidad, no tengo mucha mala voluntad hacia ti, pero quienquiera que te haya permitido seguir al maestro equivocado, son todos pobres insectos que se han perdido. Si lo dejas atrás, me temo que será problemático en el futuro, así que muere. Naruto arrojó un shuriken grande y gritó en voz baja. Shuriken Shadow Doppelganger. Con la bendición del modo cuerpo dorado, estos grandes shurikens están llenos de ataques. Por otro lado, estos miembros de la organización Raíz son solo aprendices promovidos temporalmente, y su fuerza es realmente limitada y, por lo general, se encuentran en el nivel de paciencia media. Puff, Puffy, estalló una gran niebla de sangre y, con la técnica del avatar de sombra shuriken, esos miembros de la organización Raíz murieron directamente alrededor de una docena, dejando solo tres o dos gatitos. Además de la chica petrolera más fuerte, Taken, y Sasui, que tiene un aura de suerte relativamente alta, hay una que es relativamente fuerte en habilidades físicas. Ocho puertas Dunji a quinta puerta Dumen, ábrete. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. El maestro de artes físicas gritó, y un poderoso chakra Hian repentinamente estalló en su cuerpo, y toda la persona corrió hacia Naruto como una bestia feroz. Las cosas han llegado a tal punto que no hay necesidad de decir tonterías, o mueres tú o yo muero. No esperaba que todavía hubiera maestros de las ocho puertas Dunji a escondidos en la organización Raíz. Naruto se sorprendió un poco, el libro original no apareció. Es una pena que sea solo la quinta puerta y ni siquiera pueda causarle problemas a Naruto. Es posible que la velocidad de Naruto no sea tan rápida como la de la otra parte, pero después de cultivar al dios del trueno volador, la técnica de teletransportación también se fortaleció enormemente y pudo alcanzar fácilmente la velocidad del oponente solo con la técnica de teletransportación. Silbido. Naruto evitó el ataque del oponente en un instante y se acercó directamente detrás de él, y cayó otra bola. Técnica secreta, parte del polvo venenoso. Allí, la chica del aceite tomó la raíz y exhaló, y una gran niebla púrpura surgió y pronto cubrió un área grande. Después de la niebla violeta, la vegetación del suelo murió una tras otra. Lo siento, solo puedo matarlos juntos, pero iré contigo más tarde. La petrolera tomó la raíz y susurró. El Dek en su boca era un maestro físico que usaba las ocho puertas de Dunjia, y esa niebla púrpura atacó no solo a Naruto, sino que también lo cubrió junto con Dek. No importa quién sea, mientras esté contaminado con sus insectos venenosos, estará vivo o muerto. También lo siento, parece que no pudo haber muerto en tus manos. Naruto apareció instantáneamente detrás de la chica del aceite para tomar la raíz, sosteniendo la decocción que se había desmayado en una mano, y una hoja de viento apareció en la otra mano, apuñalando directamente en la espalda de la chica del aceite para tomar la raíz. La petrolera se quedó paralizada, sintiendo la rápida pérdida de vitalidad en su cuerpo, pero no tuvo miedo. Simplemente suspiró levemente y dijo, «El maestro Tuanzo va en su contra, me temo que es el error más grande que he cometido en mi vida». «Tienes razón». Naruto dijo con una mirada indiferente. «Así que no tienes que sentirte solo cuando llegues a Pure Land, porque pronto vendrá a acompañarte». Reírse de... Naruto no le dijo mucho a la otra parte, y el atributo de viento dentro de Wimblad estalló, destruyendo por completo el corazón de la otra parte, y la chica del aceite tomó la raíz con él. Arrojó la decocción gravemente herida sobre el cadáver de la mujer petrolera, y los insectos venenosos se propagaron rápidamente, tiñendo el cuerpo de la mujer de color púrpura y pronto perdió el aliento. No es que Naruto haya hecho este movimiento, lo principal es que el momento del ataque furtivo de la chica del aceite en este momento fue demasiado bueno, justo cuando Naruto y Aoi estaban luchando, arrojaron esa niebla púrpura. Aunque Naruto tenía la protección del chakra de nueve colas en su cuerpo, no se atrevía de garantizar que estaría bien, después de todo, todavía tenía que respirar. Para evitar esa niebla púrpura, solo pudo irse instantáneamente con Lu. En ese momento, de todas las manos traídas por Danzo, solo quedaba un Sasui. No quiero morir. Cuando Naruto volvió su mirada hacia Sasui, este último retrocedió dos pasos con expresión nerviosa. Desde que Naruto lo pateó hace un momento, se ha estado encogiendo en la esquina sin hacer ningún movimiento. Se puede decir que le perdonó la vida, o se puede decir que conocía la práctica. Como dijo Sasui al principio, simplemente hizo lo que le dijeron, su propia voluntad no quería hacer estas cosas y no había necesidad de que las dos partes fueran hostiles. Ahora Sasui apostó a que Naruto había matado a los demás, y la ira en su corazón casi se había desahogado. Además, todos los demás resistieron, solo que él no resistió, tal vez tuvo la oportunidad de sobrevivir. Sé que no eres un cobarde. Las comisuras de la boca de Naruto estaban ligeramente levantadas y caminó lentamente hacia Sasui. Sasui guardó silencio por un momento y habló. Semejante pelea no tiene sentido y esos sacrificios no valen nada. Incluso si te liberó, no podrás regresar y serás perseguido como traidor, entonces, ¿qué puedes hacer? Naruto lo miró como un gato jugando con un ratón, con una postura elevada. En este momento, Naruto es el dios que controla su vida y su muerte. Pase lo que pase, hay al menos 23 esperanzas de vivir. Los ojos de Sasui eran firmes. Además, si lo necesitas, también puedo ayudarte a hacer cosas, siempre y cuando me brindes refugio. Lo siento, no necesito eso. Naruto dijo con una expresión indiferente. Ya que no hay nada que decir, que así sea. La espada del viento apareció en su mano, dándole instantáneamente a Sasui una frialdad total. La razón por la que le digo tanto a la otra parte es simplemente para ver bromas. Naruto tiene una gran opinión sobre Sai, sin mencionar el personaje repugnante cuando apareció por primera vez el libro original, y es aún más repugnante después del blanqueo, de todos modos, no puede entender por qué Ara y Sakura pueden aceptar a Sasui en el libro original. Lo más inaceptable para Naruto fue que este tipo abrazó y besó directamente después de sumergirse en Hino y sacó la lengua. En todo el anime, el único que coquetea tanto con las chicas. Ahora, frente a Hino, por supuesto, no puede salvarlo fácilmente. Cuando Sasui lentamente tomó su último aliento con desesperación y desgana, Naruto usó la habilidad del viento para limpiar la escena. Naruto, ¿y eres realmente el Naruto que conozco? Después de un período de calma, Hino ya había recobrado el sentido, mirando a Naruto que se acercó, un poco nervioso. El asesino Naruto de ahora era completamente diferente de lo que recordaba. Hino no tenía miedo, simplemente no pudo aceptarlo por un tiempo. Lo siento, estoy ocultando muchas cosas. Naruto se encogió de hombros y dijo, hoy es un desastre para ti y la causa también es mía. Cómo quieres verme depende de ti. Ahora que las cosas están arregladas, debería regresar. Tenga la seguridad de que no le volverán a encontrar. Con eso, Naruto giró y se fue, sin el menor arrastre. Espera un minuto. Hino tenía prisa e inmediatamente lo alcanzó, abrazó a Naruto por detrás y gimió. Lo siento, no sospechaba de ti. No importa quién seas realmente, siempre me agradarás. En el momento en que Naruto se dio la vuelta, no sé por qué, de repente tuvo la sensación de que una vez que realmente dejara que Naruto se fuera, los dos nunca volverían a cruzarse. En ese momento, Hino tuvo miedo y sólo pudo retener a Naruto hasta la muerte. Lo que ella no sabía era que era sólo la rutina de Naruto. Si Naruto realmente quisiera irse, un dios del trueno volador se habría ido. La razón por la que Hino tenía tal ilusión fue que Naruto deliberadamente dejó que ella malinterpretara, generando esa atmósfera y luego se dio la vuelta con una cara determinada, como si quisiera cortarla en dos. Pobre de mí. Naruto dejó escapar un largo suspiro, abrazó reflexivamente a Hino y dijo débilmente. También sabes que la gente de la aldea me odia y rechaza desde que era un niño, pero creo que no sabes la razón específica. A decir verdad, tengo sellado en mi cuerpo el 9 colas que mató a Shidaimu y mató a muchas personas en Konoha. Esos adultos lo sabían y lo que realmente rechazaron no fui a mí, sino el miedo al monstruo en mi cuerpo. Lea novelas violentas, vaya a Failure Fiction Network. ¿Cómo es eso? Los ojos de Hino se abrieron con incredulidad. Entonces, ¿todavía quieres agradarme? ¿No tienes miedo? Naruto miró tranquilamente a Hino. Hino se quedó atónita por un momento y pronto dijo resueltamente. No tengas miedo, Naruto es Naruto, las 9 colas son las 9 colas, lo que me gusta es Naruto, no tiene nada que ver con las 9 colas o algo así. Y en comparación, Naruto, que tiene ese tipo de monstruo sellado en su cuerpo, es el más doloroso, ¿verdad? Hino también descubrió muchas cosas en este momento, sobre la actitud de los aldeanos hacia Naruto, sobre el poder que poseía Naruto y las anomalías que aparecieron en su cuerpo antes. Pensando en esto, de repente reaccionó. De hecho, has ejercido una cierta habilidad sobre mí y, a través de esta habilidad, me has estado protegiendo en secreto. También es gracias a esta habilidad que puedes venir y salvarme de manera tan oportuna, ¿verdad? MMM. Por supuesto, Naruto no lo negó, asintiendo, debido a que tomé prestado el poder de las 9 colas, no te lo dije, y esa habilidad solo se tocará en tiempos de crisis, y no espero que la actives. ¿Alguna vez? Hino ya se había convertido en un desastre en este momento, ¿a quién le importaría que los 9 colas no fueran los 9 colas? Gracias 203, Naruto, hiciste esto por mí, de hecho te traté así hace un momento, es realmente inmerecido. Hino se había caído por completo, y no importaba lo que Naruto le pidiera que hiciera en ese momento, ella no dudaría. Está bien, no me importa. Naruto sonrió levemente. Sin embargo, a Hino le importa. Sin saber, qué hacer por Naruto, solo pudo ponerse de puntillas y enviar sus propios labios fragantes. Por supuesto, Naruto no será educado, esta es la primera vez, realmente lo siento. Antes de esto, nunca había tenido la oportunidad de estar a solas con Hino. Cada vez que estaba con Sakura, se convertía en una herramienta para que Hino y Sakura lucharan en pocas palabras. El lado de Sakura, en privado, se reunirá en secreto y participará en algún drama de conquista, e Hino no tendrá ninguna posibilidad. Ahora que la oportunidad es escasa, Naruto también está más emocionado y pronto comenzó a escalar la montaña. Hino no tenía la escala de Shippuden, pero era mucho más grande que la tableta de Sakura, no está bien, Sakura ha crecido mucho después del desarrollo de Naruto durante este tiempo. Por supuesto, todavía no es comparable a Hino. Por el comportamiento de Naruto, Hino no se negó, e incluso quiso integrarse en el cuerpo de Naruto. En este momento, no importa lo que Naruto quiera hacer, ella está dispuesta. Al final, Naruto ciertamente no tuvo la oportunidad de estudiar el tema de las armas como dragones con Hino. Después de todo, no muy lejos de ellos, había otras tres personas de la décima clase. Hablando de Asma, él era bastante débil y ni siquiera podía proteger a sus propios alumnos, así que se acostó primero. Incluso si Tuanzan tomara medidas personalmente, no había intención de calcular, Asma era una tolerancia de élite, con un valor de 35 millones, y ni siquiera podía luchar un poco. Cuando regresemos al pueblo, tendremos tiempo para fortalecer nuestra relación. Naruto soltó a Hino y le susurró al oído. Hino se sonrojó de inmediato, estaba demasiado involucrado en ese momento y ahora le daba vergüenza detenerse y entrar en pánico. Por supuesto, entendió lo que Naruto quería decir con realzar sus sentimientos, pero estaba avergonzada y no resistió en su corazón. Hino respondió tímidamente y luego dudó. ¿Qué pasa con Sakura? Si estuviéramos los dos juntos, ella estaría muy triste. Los buenos villanos han crecido juntos desde la infancia, no importa cómo no lo afronten en la superficie, de hecho, la relación no ha cambiado en absoluto y las peleas son su forma de llevarse bien. No, ella no estará triste. Naruto sonrió, creo que ella será feliz. Hino no pudo evitar sorprenderse, ¿Sakura estaría feliz? ¿Podría ser que Sakura y Naruto estuvieran en desacuerdo? No es lo que piensas. Naruto frotó la cabeza de Hino y dijo, lo sabrás cuando llegue el momento. Está bien, ya casi es hora de irme, te noquearé antes de irme y luego dirás que no sabes nada. A la propuesta de Naruto, Hino no puso objeciones, porque no sabía cómo explicarlo como asma, así que simplemente fingió no saberlo. Naruto inspeccionó cuidadosamente la escena, limpió todos los rastros traídos por el tejido de la raíz, luego volvió a colocar a Asma y a los demás en su lugar, y finalmente dejó inconsciente a Hino con una palma ligera. Sin embargo, Naruto no se fue de inmediato, sino que se escondió y vigiló hasta que Asma despertó de su sueño, despertó a los demás y se aseguró de que no hubiera ningún problema, y luego realizó la técnica del dios del trueno volador para regresar a la tierra de la nieve. Naruto, ¿dónde has estado? Te he estado esperando durante mucho tiempo. En la habitación de Naruto, Kazeu Ashiaoyuki parecía inquieto, y sólo cuando vio a Naruto se sintió aliviado. Se acercó y se acurrucó suavemente en los brazos de Naruto, pensé que me dejaste atrás y regresaste. ¿Cómo? Es sólo un viaje temporal. No te preocupes por esto o no, tu atracción por mí, ¿no lo sabes tú mismo? Naruto sonrió, tomó a Kazeanakoyuki y entró directamente. Justo ahora, Hinge me excitó y dio la casualidad de que el viento y la nieve vinieron a ayudar. Bueno, ahora no. Fengu Ashiaoxu rápidamente empujó a Naruto y se retorció. Lo siento, Naruto, tengo que acompañar a la tercera esposa a encontrarme con esos ministros cuando regrese, puede que sea demasiado tarde. Ella simplemente se tomó el tiempo para meterse con Naruto, realmente no quería hacer ese tipo de cosas. Después de todo, Naruto tenía que dar vueltas durante una o dos horas cada vez, y realmente no tenía tiempo. Cuando esté ocupado durante este tiempo, puedo estar inactivo después de la ceremonia de inauguración y te acompañaré en lo que quieras en ese momento, ¿de acuerdo? Al ver que Naruto estaba un poco triste, Kazeanakoyuki dijo rápidamente en un tono persuasivo. ¡Qué pecado! Naruto dejó escapar un largo suspiro. Piénsalo, tal vez sea hora de ir al país de las olas. Fengu Ashiaoxu sonrió y dijo. Sé que siempre piensas en este tipo de cosas, así que antes pensé en una manera para ti. Sopla nieve. Fengu Ashiaoxu le gritó a la puerta, la puerta se abrió y Kranewin Chuixue entró lentamente desde afuera con la cabeza inclinada. Al ver la mirada sorprendida de Naruto, Kazeo Ashiaoxu se tocó el pecho con el dedo y dijo con disgusto. Es barato para ti, durante este tiempo en que estoy ocupado, deja que Fuyuki te acompañe, sé que debes tener una idea por la mañana. Kazean Ashiaoyuki conocía la fuerza de Naruto y definitivamente no sería suficiente luchar solo con ella. Usar el chakra de nueve colas es reacio, pero al hacer ese tipo de cosas, usar una capa de abrigo de bestia con cola será más incómodo después de todo, por lo que esa habilidad solo puede usarse como un brebaje ocasional. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Además, la personalidad de Naruto no está destinada a protegerla sola, y Kazeo Ashiaoyuki no puede hacer que Naruto piense que ella es mezquina y celosa, por lo que tomó la iniciativa de arreglarlo. Solo espero que a esta manera, su peso en el corazón de Naruto sea más pesado. Naruto, naturalmente, no se negará a este tipo de cosas buenas. Sostuvo a Fenguashiaoxue y lo echó a perder ferozmente, y finalmente lo soltó bajo la presión de Fenguashiaoxue. Pede. Y con su alteza real. Hasta que el viento y la nieve abandonaron la habitación, Tsurui y Chuixue todavía permaneció allí con la cabeza inclinada, sintiéndose aprensivo. Para servir a Naruto, ella definitivamente estaría dispuesta. Pero las chicas definitivamente se pondrán nerviosas ante esta situación. Afortunadamente, Naruto ya era un veterano y, en solo unas pocas palabras, Tsuruyoshi Buyuki se relajó y tomó la iniciativa de servir a Naruto. Tsurui y Chuyuki es un ninja después de todo, y su condición física es definitivamente mucho más fuerte que la de Windflowers y Auxue, y una o dos horas de esfuerzo físico no es nada. Es una pena que se haya enfrentado a Naruto, y después de soltarse, no pudo soportarlo durante una o dos horas, y al final, Tsuruyoshi sopló la nieve y se desmayó con un brillo feliz en su rostro. Esta mujer no se ve muy bien, pero su figura es realmente buena y ha desarrollado muchos movimientos con Naruto. Con Tsuruyoshi Glowing Snow en su compañía, Naruto no se aburriría tanto cuando el viento y la nieve no pudieran alejarse. Por supuesto, él no es una persona que solo piensa con la parte inferior de su cuerpo y de vez en cuando todavía trae alas de grúa para soplar nieve y deambular por la ciudad capital del país nevado. Por supuesto, Naruto no se olvidó de la tierra de las olas y de Konoha, pero no había nada importante por el momento y podría quedarse en la tierra de la nieve unos días más. Del lado de Konoha, el séptimo escuadrón ya ha realizado varias misiones de nivel de Sasuke y Sakura acababan de terminar de trepar árboles y flotar en el agua bajo el entrenamiento de Kakashi. La capacidad de control de chakra ha mejorado mucho y, naturalmente, su fuerza ha mejorado mucho. Cuando se adapten a su estado actual en unos días, tendrán que elegir una tarea de nivel C para realizar. El examen Zongnin es inminente, y el equipo que quiera registrarse como referencia, además de reunir tres ninjas inferiores, la condición más básica es haber completado más de ocho tareas de nivel D y al menos una tarea de nivel C. Sin embargo, ahora que las tumbas de Daphna en la tierra de las olas están todas cubiertas de hierba, definitivamente no irán a Konoha para asignar tareas, y la séptima clase tendrá una oportunidad menos de experimentar. A Naruto no le importaba esto. De todos modos, para él, ese nivel no se ha experimentado durante mucho tiempo, al menos se necesita el nivel de la gran píldora de la serpiente para causarle algunos problemas. Por supuesto, Naruto tampoco se olvidó de la rata subterránea. Decidió que cuando Konoha colapsara el plan, resolvería completamente a Danzo, justo a tiempo para culpar a Orochimaru. Cree en el futuro. En ese caso, seguramente llegará la primavera. ¿Qué quiere hacer Koyuki después de que llegue la primavera? Shiauxue quiere convertirse en su Alteza Real. ¿Qué clase de princesa Alteza? Bueno, sé una princesa gentil, fuerte y justa. Ja ja ja, eso es difícil. Sin embargo, si tomas tu sueño como una fe y lo persigues sin rendirte, tu sueño definitivamente se hará realidad. ¿Puedes ver esto? Aquí se encuentra una hermosa princesa. Pero Shiauxue todavía está luchando con una cosa, porque todavía hay un sueño. ¿Qué es, otro sueño? Actriz. ¿Eh? Ja ja ja. Y sobre la pared de hielo del arco iris, hay una imagen de la conversación entre Fenguash y Auxue y su padre, Fenguaz Auxue, cuando ella era una niña. Después de ocuparse de la ceremonia de sucesión del país nevado, Kaseana Koyuki sacó a Naruto y trajo a Tsuruyoshi Blowing the Snow aquí, y usó el cristal hexagonal para abrir el tesoro secreto del país nevado. No hay viento ni ira para imaginar el tipo de riqueza que está a la par de los cinco países principales, solo un generador geotérmico, que todavía es un producto semiacabado. Sin embargo, para Fenguash y Auxue, estos no son importantes, pero la imagen en la pared de hielo del arco iris le recuerda a la propia 020. Así que dije esto antes. Fenguash y Auxue se rió y lloró. Los años ingenuos fueron tan buenos, pero lamentablemente nunca regresaron. La oportunidad de recordar es en realidad una especie de felicidad y muchas personas ni siquiera pueden pensar en ello, y mucho menos tener la oportunidad de recordar. Cuando era niña, Shiauxue parecía tan linda como una muñeca de porcelana. Naruto abrazó suavemente a Kaseba Koyuki. Fenguash y Auxue, que originalmente estaba llorando, de repente se sobresaltó e inmediatamente abrió mucho los ojos y pellizcó ferozmente la debilidad de la cintura de Naruto. ¿No deberías? Todos los niños son conscientes. Si así fuera, sería absolutamente intolerable. Naruto sonrió, ¿qué piensas? Incluso si tengo esa mente, las condiciones del hardware no lo permiten. Bueno, realmente tienes esta mente. El rostro de Fenguash y Auxue estaba lleno de ira y la fuerza en sus manos era aún mayor. Vaya, mal entendido. Naruto dijo con una sonrisa. Estaba pensando que si tan solo pudieras ayudarme a dar a luz a una hija tan encantadora. La cara de Fenguash y Auxuequiao estaba ligeramente roja y su rostro fue reemplazado por felicidad con un toque de vergüenza. Kdeck, al principio, Tsuruichu y Xue temía que los dos se pelearan, pero solo estaban coqueteando. Bueno, después de comer un bocado de comida para perros, hay algo en mi corazón que no es un sabor. Si fuera ella, definitivamente podría dar a luz a una hija más linda, un. Sin embargo, preferiría un hijo, para poder convertirlo en un excelente maestro del país de la nieve. Kaseana Koyuki se acurrucó en los brazos de Naruto. No importa cuán fuerte sea una mujer, está destinada a ser más débil que los hombres, y Fenguash y Auxue no quiere que sus descendientes dependan de los hombres para llegar al poder como ella. Naruto sonrió y dijo. Es fácil de resolver, solo toma otro. O dar a luz a unos cuantos más, no tengo problema. MMM. Fenguash y Auxue respondió a la ligera y sonrió tímidamente. Al ver a Tsuruyo Shibuyuki, quien obviamente estaba amargado por los celos a su lado, Naruto no pudo evitar sonreír y la abrazó también, por supuesto que no me negaré si quieres, ya sabes, soy un apasionado de este tipo. De cosa. Desvergonzado. Fenguash y Auxue lo regañó con una sonrisa. Pero un descarado es un descarado, pero también un hombre confiable. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Si se trata de Naruto-sama, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. El ala de la grúa sopla a la nieve durante el camino de Ai Ai. Al lado de Fenguash y Auxue, ella todavía no podía dejarlo ir. Naruto lo sintió en silencio con los ojos del corazón de Kagura y descubrió que no había rastros de personas en 100 millas, y de repente se rió mucho. Verás, gracias al dispositivo geotérmico, este lugar se ha vuelto tan hermoso y el clima es agradable. Fenguash y Auxue suspirió levemente. Es una lástima que sea solo temporal, el dispositivo geotérmico es solo un producto semiacabado, pero dejaré que la gente continúe estudiando profundamente y algún día convertirá el país de la nieve en el país de la primavera. Quiero decir, dijo Naruto con una mueca de desprecio, en este hermoso entorno, así como esa cena de primavera vale mil dólares, también podríamos intentar cultivar a la próxima generación. Bueno, no. El viento y la nieve quedaron desconcertados. Esto es al aire libre, y con Tsuruyoshi lanzando nieve alrededor, Naruto, este tipo odioso no debería estar pensando, ella tenía razón, Naruto la tenía y no le dio la oportunidad de objetar en absoluto. Sin embargo, Tsuruyoshi y Glowing Snow está realmente decidido a Naruto, incluso frente a situaciones embarazosas, seguirá basándose en los sentimientos de Naruto. No sé si ha sido completamente conquistado por la fuerza de Naruto, o si ha sido más influenciado por el beneficio de Asura. Pero sea cual sea la razón, el resultado fue el mismo, y a Naruto ciertamente no le importaría eso. Al final, Kazeuashi y Aoyuki aún no logró derrotar a Naruto y pronto fue superado por su defensa. Bajo esta pared de hielo de arcoiris, en esta jungla de pájaros y flores. Kazeuashi y Aoyuki, que vestía un disfraz de Daimyo, tenía una bonificación de encanto y Naruto había estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Así que no mucho después, en este ambiente cambiado por el generador geotérmico, sonó una maravillosa sinfonía, extendiéndose lentamente en la distancia, pero desafortunadamente sólo Naruto pudo escucharla. Naruto permaneció en la tierra de la nieve por otros tres días, y caminó por muchos lugares con Windflower Light Snow y Surwing Glowing Snow, bueno y se dejaron rastros por todas partes. Al principio, Kazeuashi y Aoyuki todavía estaba muy incómodo y gradualmente se fue acostumbrando a lo absurdo de Naruto. De todos modos, esto también es algo que se esperaba. Además, Naruto también le dio a Kazeu y Aoyuki algunas breves sugerencias sobre el desarrollo del país nevado. No hay necesidad de que Naruto se preocupe por el sustento de las personas, y la cuestión del armamento está confiada a Wolf to Otavalanche, que es principalmente una cuestión de ciencia y tecnología. La tierra de la nieve tiene armaduras chakra únicas, trenes ferroviarios y ahora generadores geotérmicos, y se puede decir que está a la vanguardia del mundo ninja en el campo de la tecnología mecánica. Naruto le pidió a Kazeu y Aoyuki que se concentrara en este aspecto, aumentara los esfuerzos de investigación y, si los fondos no son suficientes, puede transferir algunos desde el país de Waves para financiarlo. De hecho, Naruto no tenía mucha planificación, básicamente pensaba en qué arreglar. Colocar estos presagios puede ser de gran utilidad en el futuro o puede que no se utilicen en absoluto. Después de todo, en la última etapa de la trama, todavía existe el poder de destruir el mundo y la tierra, no estos objetos extraños. Sin embargo, Naruto nunca se había preocupado por Infinite Tsukiyomi Uotsuki, y sabiendo todo, era muy fácil para él lidiar con ellos, incluso si seguía los pasos, podría sobrevivir hasta Boruto. Por eso piensa más en la larga vida después de golpear el gran barril de madera. El mundo todavía tiene que acelerar su crecimiento y las instalaciones de entretenimiento son demasiado escasas. En cuanto a la unificación del mundo ninja y cosas por el estilo, al menos no tengo esa idea todavía, así que vamos a ver. Escolte el convoy comercial hasta la aldea de Koku en la tierra de las Escarcha, porque la cantidad de mercancías es relativamente grande, se necesitan 10 vagones y decenas de personas para escoltar. El viaje fue relativamente largo y, para evitar accidentes, el comerciante le confió a Konoha la tarea de escoltar ninja. Naruto regresó a Konoha desde la tierra de la nieve, justo cuando Kakashi ya había recibido una misión de escolta y estaba explicando la misión al séptimo escuadrón. Sin embargo, esos productos son simplemente artesanías de cerámica ordinarias y el valor no es demasiado alto, por lo que el comerciante acaba de contratar dos escuadrones Shinobi, que pertenecen a la categoría de tareas de nivel C. Kakashi miró a Naruto y dijo, Naruto, esta vez dejaremos la aldea por más de 10 días, por lo que ya no puedes usar el avatar de la sombra para llevar a cabo la misión. Ah, ya entiendo. Naruto bostezó y dijo, Ahora soy la ontología, pero estoy más interesado en qué escuadrón, además de nuestra séptima clase, también ha asumido esta tarea. Debido a que Kakashi está hablando de dos escuadrones de Shinobi, y dado que Kakashi se ha hecho cargo de esta tarea, para facilitar la cooperación, también debería ser realizada por el mismo Shinobu recién llegado juntos. ¿Es la octava clase de Sunset Red o la décima clase de Asma? Es el octavo turno. Kakashi no lo ocultó y habló. Originalmente, quería encontrar la décima clase con el arte secreto familiar para cooperar, pero acaban de completar una tarea de nivel C hace unos días y es posible que hayan encontrado cosas más problemáticas. Y ahora todavía se están adaptando, por lo que solo pueden dejar que la octava clase coopere. No importa. Sasuke interrumpió. Misiones de escolta clase C, generalmente no hay situación de combate, ¿verdad? Si se desperdician más de diez días de esta manera, es mejor simplemente simplemente abandonar esta tarea. Estos días, Sasuke ha estado mejorando la capacidad de control-control de chakra. A medida que mejora el control, es obvio que la fuerza es diferente a la anterior. Ya ha probado la dulzura y solo quiere seguir mejorando de acuerdo con esta tendencia, y no está dispuesto a realizar tareas aburridas que consumen mucho tiempo y son laboriosas y no puede repasar su experiencia en combate. No puedo decir eso, Sasuke. Kakashi dijo impotente. Cultivando juntos, necesitan relajarse uno por uno, y trabajar a puerta cerrada durante mucho tiempo solo los causará problemas. Aprovecha esta oportunidad, puedes digerir la habilidad que mejoraste hace un tiempo, lo mejor es hacerlo por instinto, para que realmente puedas mejorar tu fuerza, de lo contrario todo será solo un castillo en el aire. Además, ¿no quieres saber cuánto dinero pagará esta misión? Kakashi mencionó específicamente el dinero de la misión, presumiblemente esta vez debería haber una recompensa relativamente generosa. Desafortunadamente, la séptima clase de varias personas no está muy interesada en el dinero de la tarea. Sasuke solo quería mejorar su fuerza, pero como Kakashi había dicho que precipitaría y digeriría, solo podía presionar hacia abajo. No hace falta decir que Naruto, el grupo face male trajo un dinero infinito, y ahora no le importan estas cosas fuera de su cuerpo, ya considera el dinero como un campo de arroz. En cuanto a Sakura, después de enterarse de que Naruto a su lado era el cuerpo, inmediatamente se enredó y no escuchó lo que Kakashi decía. Como no había visto al verdadero Naruto durante unos días y ni siquiera la había buscado en privado, Sakura había pensado mal durante mucho tiempo. Aunque había un doble de la sombra acompañándola antes, era una lástima que el doble de la sombra solo realizara la tarea paso a paso y desapareciera directamente después de completar la tarea, sin demasiado contacto con ella en absoluto, y no dijo nada. Pocas palabras. Al mirar a este grupo de estudiantes super lindos, Kakashi de repente sintió dolor de cabeza y simplemente no dijo nada, agitó la mano. Olvídenlo, muchachos, apúrense a casa y preparen las necesidades para viajar, recuerden preparar un juego de herramientas ninja, reúnanse en la entrada de la aldea antes de las 10 en punto y disuélvanse ahora. Después de eso, Kakashi se escapó primero. Naruto. Sasuke detuvo a Naruto y le dijo. Quiero pedirte ayuda. El sonido era tan pequeño que si no fuera por los fuertes oídos de Naruto, tal vez no hubiera podido oírlo con claridad. Efectivamente, Nisuke sigue siendo el mismo retorcido Nisukeko. Sakura, entonces puedes ir primero, nos encontraremos en un rato de todos modos. Naruto le dio un suave abrazo a Sakura. Sakura hizo un puchero y dijo un poco triste. Está bien, entonces. Fue difícil hablar con Naruto por un tiempo y me sentí perturbado nuevamente, qué decepción. Cuando Sakura se fue, Naruto habló. Está bien, solo di lo que sea. Eso, y qué, Sasuke vaciló, simplemente no podía abrir la boca. Naruto no pudo evitar poner los ojos en blanco, si no dices nada, me iré. Esperar. Sasuke dijo apresuradamente. Solo quiero preguntarte si puedes enseñarme tu técnica de avatar de sombra. ¿Eh? Naruto se sorprendió de repente. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. La reacción de Sasuke no fue sorprendente, porque era una persona muy sucia. ¿Pero el doble de la sombra? Naruto se preguntó. No me digas que ni siquiera conoces la técnica Shadow do Pelenager. Con el linaje familiar de Sasuke, quedarán algunos ninjutsu comunes en la familia. Como que tipo de fuego de hadas de Fénix, fuego de dragón de Ao, etc., no se aprendieron antes de la extinción del plan. Por lo tanto, el ninjutsu de un ninja con un poco de experiencia como el avatar de la sombra será, y no tiene ninguna razón para no hacerlo. Seré un avatar de sombra ordinario, pero lo que quiero aprender es tu tipo de avatar de sombra. Sasuke apretó los dientes, simplemente abrió la cara y dijo. He estado prestando atención durante mucho tiempo, tu avatar de sombra es diferente a los demás, incluso si es atacado, no desaparecerá de inmediato, quiero aprender de ti. Por supuesto, no te pediré nada, puedo pagarte para que lo compres. Naruto entendió que lo que Sasuke quería aprender no era un doble de las sombras en absoluto, sino su doble del viento. Para evitar que accidentalmente desapareciera el doble de la sombra y provocar que la tarea saliera mal, fue el doble del viento de Naruto quien en realidad salió a realizar la tarea con la séptima clase, pero era sólo un doble de la sombra en el exterior. Dado que Sasuke se había dado cuenta, significaba que Kakashi podría haberlo visto también, y Sakura, que era la más inteligente y la más preocupada por él, probablemente no habría notado nada, ¿verdad? De acuerdo, Naruto no quiso ocultarlo, pero durante el reinado de las tres generaciones, no quería tener un perfil demasiado alto. Ahora que lo descubrieron, también dijo sin rodeos. No importa si el dinero no es dinero, no es que no quiera enseñarte, pero aunque te enseñe, no podrás aprenderlo, porque de hecho, uso el doble del viento, a menos que también tengas un chakra con atributos de viento. ¿Dopelgajero del viento? Sasuke estaba un poco confundido y luego no supo si estaba decepcionado o celoso. Pensé que después de dominar trepar árboles y flotar en el agua durante este tiempo, su fuerza había superado una vez más a Naruto, pero no esperaba que la otra parte pudiera lanzar este tipo de avatar de sombra con un cambio en la naturaleza. Esta técnica avanzada sólo se puede realizar con mucho trabajo duro. Naruto se encogió de hombros y de repente dijo con sospecha. ¿No eres una persona que codice al ninjutsu de otras personas? Honestamente, ¿qué quieres hacer si quieres aprender el doble del viento? ¿Los dobles de las sombras ordinarios no pueden ser reemplazados? Yo, Sasuke fue un poco incapaz de abrir la boca por un tiempo, y de hecho se sonrojó rara vez. Naruto reflexionó por un momento, luego de repente abrió mucho los ojos y dijo con incredulidad. No deberías haber empezado a actuar, ¿verdad? Un plan para revitalizar la familia y mil millones. Naruto siempre decía que Sasuke tenía prisa por revitalizar el clan Uchiha, pero en ese momento, en su mayoría eran bronas, principalmente sólo para reírse de Sasuke, y no lo tomaba en serio en absoluto. Después de todo, en su opinión, lo más importante para Sasuke en este momento es la venganza. Revitalizar el clan sólo lo distraería, y podría haber esperado hasta que la venganza fuera un éxito. Y con la personalidad de Sasuke, incluso si tiene ese corazón, me temo que será difícil hacerlo por vergüenza. Además de eso, no todo el mundo es como Naruto, que puede afilar un arma antes de los 13 años. Sasuke estaba frenético por la mirada sospechosa de Naruto, y su rostro rojo se transformó en ira y rugió. Todavía no. Oh. Naruto se burló, eso no está bien, Sasuke, ya estoy un paso por delante de ti. ¿Qué? Sasuke no pudo evitar sobresaltarse. Naruto se pegó a la oreja de Sasuke y se rió entre dientes. ¿Aún no has encontrado 853? Sakura ya es mi mujer, y si quiero, y no pronto podrá estar dispuesta. Usted chico. Sasuke de repente apretó los dientes con ira. Maldita sea. Incluso siendo una mujer, no quería perder contra Naruto. Sasuke no pensó en eso y soltó. Ya conocí a tres hijas plebeyas y ahora viviré en mi casa. Te pedí que aprendieras ese avatar de sombra especial, solo para dejar un avatar de sombra en casa para estudiar durante la misión. ¿Rugido? Naruto de repente mostró una mala sonrisa que había tenido éxito en su plan. Sasuke también reaccionó de inmediato, sonrojándose y rugiendo enojado. Bastardo Naruto, en realidad te atreves a hablar conmigo, te mataré. Se acercó directamente a Naruto con una técnica de teletransportación y lo pateó. Es una pena que Naruto ya estuviera en guardia y se convirtió en una estaca. Su cuerpo apareció en las copas de los árboles no muy lejos, abrazándolo del brazo y riendo. No te preocupes, ni Sukeko, no diré nada sobre esto. Te lo prometo, nunca dejaré que otros sepan que has encontrado tres buenos amigos, pero aún no sabes cómo revitalizar el clan Uchiha, así que quiero aprender el avatar de sombra especial y estudiarlo lentamente. Al decir eso, se rió de buena gana y se alejó. Bastardo. Sasuke estaba tan enojado que casi tuvo una hemorragia cerebral. Tsundere como él, en este momento, no puede esperar a encontrar una manera de entrar. Originalmente, todo esto se hizo en secreto y nadie lo dijo, pero como resultado, el fantasma cometió un error y Naruto lo explicó todo con una leve provocación. ¿Pero ese tipo Naruto realmente lo hizo? No me estarías mintiendo. Sasuke no pudo evitar fruncir el ceño y reflexionar mientras estaba molesto. La familia murió temprano y, desde entonces, Sasuke ha estado aislado de casi todos en el pueblo. Excepto por ir a la escuela ninja todos los días y comprar las necesidades diarias necesarias, no hablaba con nadie más en absoluto. Entonces, en términos de conocimiento fisiológico, en realidad no es diferente de un pequeño blanco. Debido a esto, Naruto casualmente engañó dos oraciones para creerlo, pensando en resolver el problema de las generaciones futuras temprano. Después de todo, se necesita mucho tiempo para educar a los niños. Incluso si lo principal ahora es mejorar su fuerza y vengarse de Uchiha y Tachi, necesita hacer algunos preparativos. Estuvo de acuerdo con lo que Naruto había dicho al principio, sería difícil para una ninja mirarlo ahora. En lugar de gastar tiempo y esfuerzo, es mejor encontrar a la hija de un plebeyo e impulsar el linaje civil a través de la fuerza de su propio Uchiha. De todos modos, pruébelo primero, no es una pérdida para él. Recientemente, además de realizar tareas y cultivarse, buscó silenciosamente a varios civiles. Sasuke tampoco es exactamente tonto, ya que sabe cómo elegir una buena apariencia. Usando la ofensiva monetaria y el título del clan Uchiha, se encontraron algunos dispuestos. Es sólo que pasó por un momento difícil cuando llegó el último paso y no sabía cómo proceder en absoluto. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Con el personaje de Nisuko, es imposible que una mujer tome la iniciativa y mucho menos encuentre a alguien a quien preguntar. Afortunadamente, Konoha tiene una biblioteca y, después de buscar materiales en la biblioteca durante mucho tiempo, finalmente tengo una comprensión general, pero no he tenido tiempo de practicar. Ahora que salía de la aldea para llevar a cabo una misión, Sasuke pensó en dejar al doble de la sombra para estudiar. Pero si lo piensas bien, el avatar de la sombra desaparecerá con un simple ataque. Sí, al estudiar el problema de las generaciones futuras, ¿no desaparecería si estuviera un poco recortado? Sólo entonces pensó en aprender de Naruto un avatar de sombra especial con una mayor capacidad para resistir golpes, donde esperaba que fuera un doble del viento, y mucho menos que fuera creado por Naruto. Olvídalo, esperemos hasta que regresemos al pueblo. Gran cosa, si tienes la oportunidad de preguntarle a Naruto nuevamente en el camino. Sasuke no pudo evitar suspirar, las cosas han llegado a este punto, por el bien del futuro de Uchiha, no importa lo avergonzado que esté, tiene que aguantar. Dado que Naruto es un compañero practicante, siempre que pueda enseñarle, Sasuke está dispuesto a mostrar su rostro. En este momento, está menos podrido. Naruto, que había estado fuera por mucho tiempo, no sabía lo que estaba pensando Sasuke y se apresuró a regresar a casa, pero era una lástima que Yuyan no estuviera en casa. Chakra, que sintió a Shiyan, no se encuentra actualmente en la aldea y parece que también ha salido a una misión. Impotente, Naruto solo pudo dejar una nota en casa, simplemente empacar su saludo y caminar hacia la puerta de la aldea. No tenía mucha impresión de esta misión de escolta, pero valía la pena esperar cooperar con la octava clase. No he tenido muchas oportunidades de estar a solas con Inata antes, así que no puedo desarrollar una relación esta vez. En esta etapa, Inata es realmente linda, Shippuden es una verdadera diosa y la apariencia madura y hermosa en el período final es insoportable. También fue un colapso durante el período Boruto, pero el estilo de los jóvenes ricos todavía está lleno de encanto. En la puerta de Konoha, los guardias son Kamizuki y Zumo y Ganshi y Iron. No los mires durmiendo, pero estos dos son tipos grandes escondidos. Después de todo, incluso Pine y Udao estaba demasiado asustado por ellos para ir a la entrada principal, y se puede imaginar su horror. Por supuesto, 4, 9, esto es solo una broma como Ichiraku Otsuki. Naruto los saludó amablemente, les pidió que se levantaran y orinaran, por cierto mezclaron sus caras y luego caminó hacia el punto de reunión afuera. En ese momento, todos los miembros de la octava clase, incluido el maestro, ya habían llegado, pero solo el propio Naruto estaba en la séptima clase. Hermana Hong, Hinata linda, ya voy. Naruto corrió felizmente y abrazó a Hinata con los brazos abiertos. Naruto y Naruto-kun. Hinata llamó débilmente, su pequeño rostro se puso rojo a una velocidad visible a simple vista, y el vapor de agua era apenas visible sobre su cerebro. Detener. Sunset Red señaló con un dedo la frente de Naruto, impidiéndole seguir adelante. ¿Tienes que dejar inconsciente a Hinata? Shirion dijo enojado. Vamos a ir a una misión dentro de un tiempo, no provoques problemas en este momento. Entonces, Hinata-chan todavía necesita mucho entrenamiento, y este problema de desmayarse a cada paso debe solucionarse. Naruto no insistió en correr para abrazar a Hinata, sino que aprovechó la oportunidad para abrazar a Hinata, pero su boca decía algo que no era límite. Tú, chico malo. A Sunset Home le comieron tofu frente a los estudiantes, y no pudo evitar sonrojarse un poco y rápidamente empujó a Naruto. Yo y trabajaré en ello. Hinata se sonrojó tímidamente y susurró. También sabe que su personalidad es demasiado débil y siempre ha querido cambiar, pero este tipo de cosas no se pueden cambiar si ella quiere. De lo contrario, no habría visto a Naruto tan fuerte y siempre lo había anhelado en silencio. Después de ser empujado por Sunset Red, Naruto inmediatamente abrazó a Hinata y dijo con una sonrisa. Entonces déjame ayudarte a trabajar duro, siempre que practiques unas cuantas veces más, todo estará bien después de que te acostumbres. Dame suficiente tiempo. Sunset Red desconfiaba de Naruto, lo agarró por el cuello trasero y lo jaló hacia atrás. Como resultado, Naruto se recostó de nuevo, acurrucado en los brazos de Sunset Red, con la cabeza apoyada en su mascota, incapaz de levantarse. Sunset estaba roja y avergonzada al mismo tiempo, pero también llorando y riendo. Esta cabecita diabólica está realmente decidida a aprovecharse, y si no logra su objetivo, no se detendrá ni lo detendrá. Sin embargo, este tipo de personalidad es muy activa en la atmósfera, incluso si el rojo atardecer del que se aprovecharon todavía no está enojado con Naruto, pero está lleno de intimidad en su corazón. Si Naruto se llevaba bien con su otro discípulo, podría cambiar su personalidad sombría. Bueno, puedes planificar este asunto más tarde cuando tengas tiempo. Pensando en Kurama Yakumo, el corazón de Sunset Hon no pudo evitar doler, lleno de lástima por él, inconscientemente, y la expresión de su rostro también era un poco más triste. Oye, Naruto, bastardo, no intimides al maestro Red y Ainata. Toad saltó directamente y le sonrió a Naruto. Siempre es bueno que aparezcas, si te atreves a destruir la misión de nivel C que es difícil de obtener, definitivamente no puedo prescindir de ti. ¡Guau guau! Akamaru lo siguió con un graznido. Oye, no es esta chilla. Saludó Naruto sin sinceridad. Bastardo, es Akamaru, idiota idiota. ¡Guau! ¿Eh? Por supuesto que sé que es Akamaru y te saludo. Naruto inclinó la cabeza y dijo, ¿Quién saludaría a un perro, idiota? Soy Toad, no chilla, bastardo lo hiciste a propósito. Toad estaba tan enojado que se puso de pie de un salto. ¿Es para pelear? Desde la escuela ninja, allá le encanta competir con Naruto. Pero no importa si era bueno o malo, era Naruto quien más se destacaba cada vez, lo que lo hacía extremadamente desequilibrado en su corazón. Olvídalo, diente, no puedes pelear con Naruto. Shino se empujó las gafas de sol y dijo con cara plana, si quieres decir por qué, nunca lo has ganado con palabras. Las comisuras de su boca se torcieron levemente, se dio la vuelta y dijo enojado. Menos detallado, al menos mi fuerza es mucho más fuerte que la de él. No necesariamente. Shino negó con la cabeza, para decir por qué, Naruto es muy diferente ahora que antes. Ah, a toda la cabeza del diente zumbo. Al ser golpeado así por Shino, ni siquiera tuvo el corazón para pensar en Naruto. Toad sospecha seriamente que Shino es un compañero de equipo cerdo, por lo que solo lo hará retroceder. Está bien, callemos. Sunset Red finalmente se recuperó de la culpa hacia Kurama Yakumo y rápidamente abrió la boca para jugar en círculo. Shiryon habló. Los puntos principales de esta misión se han explicado claramente a todos, esta es la primera cooperación entre nosotros y la séptima clase, y ambas partes también son la primera vez que realizan una misión de nivel C, por lo que todos deben obtener y llevarse bien. Hon-sensei tiene razón, sí, no pelees con Naruto-kun. Dijo Inata suavemente. Solo cuando se enfrentaba a Naruto le resultaba difícil terminar una frase. ¿Para quién crees que soy? Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Estaba muy agraviado en su corazón, ¿cómo se convirtió en un alborotador? Naruto-kun. Hola a todos, profesor Hon. Sakura corrió con una pequeña mochila en la espalda, sus ojos se iluminaron cuando vio a Naruto, y Kizi corrió hacia él y abrazó su brazo, mientras saludaba a los demás. Inata miró los movimientos de Sakura, especialmente las manos que sostenían el brazo de Naruto, y sus ojos estaban llenos de envidia. Sunset Red miró a Inata junto a él, se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la cabeza. Estos pequeños, todos ellos son muy precoces. Sin embargo, a los ojos rojos del atardecer, esto no es diferente de la familia, y a él no le importa particularmente. De todos modos, cuando crezcan un poco más todo será diferente, que sigan siendo infantiles. Oye. Es todo temprano, justo a tiempo para que llegue el personal. En ese momento, Kakashi también llegó, seguido por Sasuke y un hombre de mediana era. Kakashi presentó al grupo. Este es el señor Shotairoki, presidente de Shotako. LTV. De Frost Country, y esta vez el cliente de nuestra misión. Shotairochi saludó a todos los presentes y habló. Mi caravana ha sido preparada y viene hacia aquí, y luego, antes de llegar a la aldea Xiaoku, los molestaré. Esto es lo que debemos hacer. Kakashi intercambió cortesías con la otra parte, luego miró a Sunset Red y dijo, entonces arreglémoslo de acuerdo con la formación que dijimos antes. Ningún problema. Sunset Red asintió. Varios estudiantes miraron por razones desconocidas. Kakashi explicó, lo que necesitamos escoltar es un convoy con 10 vagones, y contando el intervalo entre los vagones, todo el equipo tendrá casi 5 o 7 de 80 metros de largo. Solo éramos 8 en total, por lo que teníamos que ocuparnos de diferentes áreas por separado. Antes de eso, ya había discutido y llegado a un acuerdo con el maestro Hong, y Nata tiene la mejor capacidad de detección porque tiene el límite de sangre del ojo blanco, por lo que se la coloca al frente del convoy para ser responsable de rastrear y sondear el camino. Naruto se coloca en el segundo auto y la tarea principal es proteger a Inata, usando el avatar de la sombra para apoyar y entregar mensajes en cualquier momento. A continuación, la cruz roja deambulaba entre el tercer y cuarto vagón y se encargaba de la primera mitad del convoy. El quinto carruaje era Sasuke y el sexto era Shino. Sasuke es un combatiente y Shino usa sus insectos para cubrir todo el convoy, equivalente a un monitor. Luego estaba Sakura en la posición del séptimo auto, actuando como logística y paramédico. Después de eso, Kakashi, a cargo de los vagones octavo y noveno, se sentó en la segunda mitad del convoy. Finalmente, están Tohoti y Akamaru, que usan su sentido del olfato para estar alerta y saber si los sigue o les están emboscando. De hecho, sería más apropiado cambiar la posición de Inata y ya, pero considerando el carácter débil de Inata, puede que se sienta más cómoda al frente y me temo que accidentalmente se quedará atrás porque piensa demasiado. Kakashi tiene que cuidar el frente, pero no puede vigilar la espalda en todo momento. No te pongas demasiado nerviosa, Inata, tómatelo con calma. Después de que el convoy partió, Naruto simplemente protegió el segundo vagón con su avatar en la sombra, y el cuerpo principal llegó directamente al primer vagón y condujo junto a Inata. Sí, sé. El cuerpo de Inata se puso rígido y respondió con voz temblorosa. Si Naruto no estuviera presente, tal vez aún podría relajarse. Naruto se rascó la cabeza, también estaba un poco indefenso con la personalidad de Inata y no tenía dónde mostrar su encanto. Tan pronto como se acerca un poco más, Inata puede desmayarse fácilmente. Sólo podrás mantener la distancia, pero Inata también estará muy nerviosa. Desesperado, Naruto sólo pudo desviar su mirada hacia otra parte, mirar hacia adelante y decirle a Inata, en este caso, ¿no sería mejor? Sí. Inata dejó escapar un suspiro y su cuerpo se relajó mucho. Luego de un momento de silencio, Inata dijo un poco deprimida, Lo siento, no sé por qué, en cuanto Naruto-kun se acerca, no puedo evitar ponerme nerviosa. Sin embargo, no quise odiar a Naruto-kun. Por supuesto que entiendo. Naruto sonrió. No sólo no lo odié, sino que me gustó mucho. Entonces, ¿no sería mejor si me convirtiera en mujer? Naruto de repente hizo un sello y apareció Naruto Uzumaki. ¿Eh? ¿Eh? Los ojos de Inata se abrieron de repente y su cerebro estaba un poco anudado. ¿Cuál es esta situación? Naruto se acercó lentamente a Inata. Inata estaba visiblemente nerviosa nuevamente, aunque la reacción fue mucho menor que cuando enfrentó el cuerpo de Naruto. Al menos, mientras Naruto no hiciera nada demasiado fuera de lugar, creo que ella no se desmayaría fácilmente. Eso es bueno. Naruto Uzumaki se rió entre dientes. Quizás podamos ser buenas hermanas. Naruto y Naruto-kun y Inata siempre se sentía un poco avergonzada así. Pero a Naruto-kun le gusta esto, es tan lindo. Llámame Naruto-chan. Naruto Uzumaki parpadeó con los ojos del espíritu del agua, muy travieso. Maricón. Inata no pudo evitar burlarse y rápidamente se tapó la boca de nuevo. Sí, lo siento, no era mi intención. Si quieres reír, puedes reír, no tienes que esconder tu corazón. Naruto golpeó tentativamente la cabeza de Inata. Inata no se resistió, pero entrecerró los ojos y sonrió, sí. Eso es todo. Naruto Uzumaki sonrió y dijo, Inata-chan puede ser muy valiente. ¿Realmente estás seguro? Inata se sonrojó levemente, con la alegría de ser reconocida. Siempre supe que Inata era realmente muy buena. Naruto suspiró emocionado. El ambiente en el que las personas crecen es muy importante, un lado del agua y la tierra nutre al otro, si te miman y miman desde pequeño, rodeado de aduradores, esta persona desarrollará una actitud arrogante y carácter arrogante. Si se ha desempeñado muy bien y está rodeado de elogios, esta persona tendrá confianza en todo lo que haga. Por el contrario, si siempre te critican y regañan, y los demás arreglan todo claramente, esta persona fácilmente perderá confianza en sí misma y opinión. Inata escuchó en silencio como una pequeña esposa, sorprendida por los sentimientos de Naruto, y rápidamente tomó asiento adentro. Efectivamente, ella era la que carecía de confianza y asertividad. En el pasado, en casa todo lo arreglaba su padre y ella solo tenía que hacer lo que le decía. Si no cumples con las expectativas de tu padre, serás regañado y castigado. A la larga, esto también la ha vuelto cada vez más autista y se ha vuelto más introvertida y con una personalidad débil. Naruto y Naruko-chan. Inata miró a Naruto con anticipación en sus ojos y preguntó, quiero cambiar todo esto, ¿puedes ayudarme? Por supuesto. Naruto sonrió y dijo, entonces, comencemos hablando en voz alta. ¿Eh? Inata no sabe por qué. Naruto dijo, mientras me creas, haz lo que te digo. Lo sé. Inata ciertamente creía en Naruto y siempre había estado trabajando para lograr el objetivo de Naruto. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. No es suficiente. Naruto miró a Inata seriamente y dijo, más fuerte otra vez. Inata respirando, reafirmó su mente y luego levantó varios tonos y gritó, lo sé. Este sonido fue realmente bastante fuerte, y el cochero del carruaje y los guardias que lo seguían no pudieron evitar volver la vista. Inata inconscientemente encogió el cuello y, después de ver la mirada alentadora de Naruto, inmediatamente se puso de pie nuevamente y gritó de nuevo, lo sé, lo sé, lo sé. Gritó tres veces seguidas, su carita estaba sonrojada, pero con una sonrisa cordial. Efectivamente, escuchar las palabras de Naruto-kun fue lo más correcto. Justo después de gritar algunas palabras, descubrió que realmente parecía tener algo diferente, e incluso a los ojos sorprendidos de quienes la rodeaban ya no les importaba. Excelente. Naruto no dudó en elogiar y dijo, entonces recuerda, de ahora en adelante, no importa con quién hables en el futuro, tu voz debe ser fuerte y tu respiración debe ser plena. Sí. Inata inmediatamente gritó en respuesta. Sin embargo, el camino debe recorrerse paso a paso y la comida debe comerse de un solo bocado. Naruto no continuó estimulando a Inata, que ya era el límite para ella ahora. Solo espera a que se acostumbre un rato, completamente acostumbrada a levantar la voz para hablar, y luego piensa en el siguiente paso. Gracias, Naruto-kun. Inata tenía una sonrisa en su rostro, como si le hubieran quitado una piedra bloqueada en su corazón, y toda la persona estaba mucho más relajada. Es solo que Naruto estaba un poco insatisfecho. El volumen otra vez no es suficiente. Gracias, Naruto-kun. Inata inmediatamente levantó la voz. Naruto movió su doble cola de caballo y dijo con un guiño, por favor llámame, limozao, señorita naruco. Risita, Inata inmediatamente se rió divertida. En el pasado, cuando hablaba con Naruto-kun, mi cara estaba roja, mi respiración era corta y no podía decirle una oración completa. Es increíble que ahora puedas hablar y reír. Naruto-kun es realmente una persona increíble. Jalar. Inata miró a Naruto en silencio, sabía que su cambio no se debía a que Naruto usar a la transformación, sino al encanto de su propia personalidad. En el pasado, acababa de mirar a Naruto desde la distancia, y ya había considerado a Naruto como un objetivo y lo perseguía con fuerza. Ahora, después de acercarme a Naruto, descubrí que había un poder tranquilizador en él. Era como si, mientras Naruto estuviera cerca, Inata no tuviera miedo de nada. Este sentimiento la fascinó profundamente. No pudo evitar pensar que sería bueno si pudiera estar siempre al lado de Naruto-kun. Bajo la guía y el aliento de Naruto, Inata se volvió más alegre día a día y su tono al hablar se volvió cada vez más abierto día a día. Incluso así, parece tener cada vez más confianza. Ahora Naruto no necesitaba depender de la transfiguración para acercarse a ella. De vez en cuando se acercaba demasiado o tocaba algo que no debía, todavía se sonrojaba nerviosamente, pero ya no se desmayaba sin moverse. Naruto exigía que hablara en voz alta sin importar con quién hablara, así que no era solo frente a Naruto, incluso si estaba en contacto con otras personas, Inata se veía diferente. Antes de que se diera cuenta, su personalidad cambió mucho. Llevaba una leve sonrisa feliz en su rostro todos los días, y esta misión fue quizás el día más feliz desde que nació Inata. No hay cargas ni preocupaciones y se siente como salir de viaje en primavera. Sunset Red, que la seguía de cerca, vio todo esto en sus ojos y ocasionalmente le mostró a su tía una sonrisa, feliz de que Inata pudiera conocer a Naruto. Por el contrario, al pensar en ese discípulo Kurama y a Kumo que estaba bajo arresto domiciliario, sentí una punzada de angustia en mi corazón y sentí que realmente debería traerle a Naruto para conocerla e iluminarla bien. Sunset Red ya ha decidido, cuando termine la misión, buscar un momento para que Naruto ayude. Hay una situación por delante. Mientras marchaba, Inata, que exploraba el camino con sus ojos blancos, de repente habló y dijo en voz alta. Un kilómetro más adelante, hay dos grupos de ninjas peleando, justo en nuestro camino. 1603 basta con todo. Naruto extendió la mano para detener el convoy y le indicó a Inata. Mira. De hecho, Naruto había estado abriendo los ojos del corazón de Kagura y ya había descubierto la situación, y ahora era solo para entrenar a Inata. Sí. Inata resopló inmediatamente, miró más de cerca con sus ojos. ¿Qué ocurre? Debido a que el convoy dejó de avanzar, Sunset Home inmediatamente se acercó a preguntar. Había una batalla por delante, simplemente bloqueando nuestro camino, y ahora Inata está observando la situación con sus ojos. Naruto le explicó brevemente. En ese momento, Inata también se veía casi igual y habló. Dos equipos de ninjas, hay más de 20 personas en un lado, solo el líder es más poderoso y las otras tres personas de allí son todos maestros. Sunset Home frunció el ceño, ¿es un ninja de Tanokuni? Más de 20 personas rodearon y reprimieron a tres, la batalla no debería prolongarse demasiado, esperemos primero, solo aproveche este tiempo para arreglarlo. Ahora que ha entrado en el reino de la tierra de Tanokuni, ha pasado por la tierra de Tanokuni y es la tierra de las Escarcha. Naruto también sabía que Tanokuni ahora se había convertido en territorio de Orochimaru, y que la aldea Oto Ninja estaba establecida en Orochimaru. Es difícil decir si es un ninja en Tanokuni, no usan aparatos ortopédicos ninja. Inata observó de nuevo y dijo, sin embargo, no fueron esas 20 personas las que rodearon y mataron a tres personas, sino que esas tres personas persiguieron y golpearon a más de 20 personas. Del lado de las veintitantos personas, parece que solo quieren irse y no quieren pelear demasiado, pero la otra parte los ha estado persiguiendo. Aunque la situación fue algo inesperada, Shiryong todavía no reaccionó mucho, asintió y dijo, pase lo que pase, tenemos nuestras tareas, siempre y cuando no tenga nada que ver con nosotros, no tenemos que preocuparnos tanto. Los ninjas deben estar orientados a las tareas, y ser entrometidos puede fácilmente arrastrar a sus compañeros e incluso conducirlos al fracaso de la misión. Sí. Inata, por supuesto, entendió esto y murmuró, pero parece que vienen hacia aquí. No digas palabras inciertas. Naruto intervino. Parece, tal vez, debería, probablemente, que estas son frases prohibidas. Sí. Inata también sabía que Naruto la estaba ayudando a corregir su personalidad, e inmediatamente dijo en tono firme, esas 20 personas están peleando y retrocediendo, y vienen hacia nosotros. Según la distancia, nos encontrarás en 10 minutos como máximo. Esto es un problema. Shiryong frunció el ceño. Hay un convoy de nuestro lado que es difícil de evitar, una vez que golpea, incluso si Ming se protege su vida, se verá afectado, la mejor manera es establecer un obstáculo en el frente con anticipación, con la esperanza de que tomarán la iniciativa de desviarse después de verlo. De lo contrario, sólo podrá intervenir por la fuerza. Aunque es un poco secundario, pero desde que lo encontré, no hay manera, y el rojo atardecer no se pone nervioso. Tanokuni es sólo un país pequeño, no importa cuán poderoso sea el ninja aquí, está su Shang-Nin y Kaká, Kdeck, ni si, no hay necesidad de preocuparse por la seguridad. Pero esta batalla no tiene sentido y puede afectar fácilmente su misión. Por supuesto, también existe la posibilidad de que esas personas simplemente estén actuando y realmente se acerquen a ellos. Naruto, pasa la noticia y pide la opinión de Kakashi. Sunset Red hizo un gesto hacia Naruto. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Bien. Naruto se dividió en dos dobles de las sombras para entregar el mensaje. Después de pensarlo, le dijo a Shirryon, Iré allí personalmente para echar un vistazo, si tengo la oportunidad, los guiaré en secreto en otras direcciones, y tu lado también está listo para luchar en cualquier momento. Yuri y Hon inconscientemente quería objetar, Naruto era sólo un recién llegado, este tipo de cosas no debería hacerlas él. Si alguien realmente quiere explorar el camino, también se le debe permitir ir. No se preocupe, hermana Hon, mi fuerza no es débil y no perderé el tiempo. Naruto sonrió y dijo. Después de hablar, no esperó a que Sunset Hon respondiera e inmediatamente se alejó. Naruto-kun, ten cuidado. Hinata mostró una pizca de preocupación. Confía en él. Sunset Red suspiró en secreto y le dio una palmada en el hombro a Hinata. No puedes detenerlo, sólo puedes aceptarlo. No mucho después, Kakashi corrió después de recibir la noticia. ¿Qué pasa con Naruto? Preguntó Kakashi. Shiryon respondió. Ya está al frente y dijo que encontrará una manera de llevar a esa gente en otras direcciones. Kakashi asintió, entonces está bien, Hinata, observa con tus ojos blancos e informa cuando tengas una situación. Sí. Respondió Hinata, poniendo los ojos en blanco y siguiendo la figura de Naruto. En este momento, Naruto también tocó silenciosamente el lugar donde tuvo lugar la batalla. Como acaba de decir Hinata, más de veinte personas, lideradas por un ninja que no era débil, se retiraron en dirección al convoy mientras resistían a los tres maestros del otro lado. Ansaki, el clan demonio del viento nunca permitirá la traición, mientras cambies de opinión, seguiremos siendo compañeros. Del lado de los tres maestros, un hombre con un gran cuchillo de corte en su mano derecha le dijo al líder de las veinte y pico personas en el lado opuesto mientras atacaba. Naruto pudo ver de un vistazo que, de hecho, los tres maestros ya habían dejado a sus subordinados misericordiosos, de lo contrario, esas personas del otro lado no serían suficientes para que ellos hicieran un solo movimiento de ninjutsu. Menos bromas. Windemon Anzaki gritó. Si quieres lanzarte a la gran píldora de la serpiente, estás empujando completamente al clan Windemon al pozo de fuego, ese hombre malvado es demasiado peligroso. Me los quité solo para preservar el linaje del clan demonio del viento. La araña de tierra dijo con voz profunda. Pero todos ustedes se fueron, a nuestro lado le falta mano de obra y no podemos llamar la atención del oro Orochimaru. Por el futuro de la familia, todos debemos trabajar juntos. De la conversación entre las dos partes, Naruto entendió rápidamente lo que estaba pasando. Resultó que eran personas del clan demonio del viento, y algunos de ellos querían recurrir a la gran píldora de la serpiente y tomar prestado el poder de la gran píldora de la serpiente para fortalecer el clan del demonio del viento. Pero esto es solo una pequeña parte, incluidos los tres maestros perseguidores, Fakiri, Ground Spider y Kajeno. Y más personas no creen en la gran píldora de la serpiente, la gran píldora de la serpiente es famosa y realmente no quieren ayudar a la familia de los demonios del viento. Naruto también recordó en este momento que, del lado de más de 20 personas, el líder era el demonio del viento Anzaki, quien dirigió el robo de Hiraiya en el libro original. Fakiri sostiene una gran araña molida cortada. Puede manipular arañas. Kajeno es el más impresionante, es un maestro de la técnica de escape de la tierra y puede realizar una técnica prohibida que solo se puede usar una vez en la vida. Después de usar ese movimiento, obtendrá brevemente un poder muy poderoso, tan poderoso que incluso Hilai tiene que evitar temporalmente el borde. Sin embargo, solo tiene el poder de un golpe, y después de usarlo, se transformará de un hombre feo que se hurga los dientes a un pequeño shota rosado. Por supuesto, estas personas son solo trampas para dragones para Naruto y no les prestan atención en absoluto. Lo que más le importaba era la niña llamada Windemon Sasaki, pero desafortunadamente ella no estaba aquí. Incluso si tú lo dices, no estaré de acuerdo. Windemon Sasaki apretó los dientes y dijo, todos toman decisiones según sus propios deseos, y todos se van voluntariamente conmigo, así que incluso si lucho por mi vida, debo proteger su seguridad. Jefe Ansaki. Los que habían estado arrastrando los pies uno por uno fueron conmovidos. Es una lástima que su fuerza sea limitada y realmente no puedan ayudar, de lo contrario no los habrían ahuyentado los tres. Pelea con ellos. Incluso si nuestra fuerza es débil, no podemos vigilar al jefe Ansaki solos. Así es, pelea con ellos. Tocados por el demonio del viento Ansaki, la sangre de esas personas sirvió una por una. Como Ansaki podía perdonarles la vida, ellos podrían hacer lo mismo. Debo decir que el impulso de más de 20 personas estallando juntas sigue siendo muy fuerte y, después de todo, todos son personas de la misma raza y los tres no pueden evitar dudar. Iré con ellos. Entre la multitud, una mujer salió y le dijo a Fache y a los demás. A excepción del jefe Ansaki, los demás no tienen fuerzas, e incluso si van contigo, no ayudará. Iré contigo, a cambio, dejaré ir a todos. Kotoime. El rostro de Ansaki cambió. Kotoime sonrió amargamente y dijo, Lo siento, Ansaki, aunque es difícil de creerle a ese tipo de la gran píldora de la serpiente, pero esta es la única oportunidad para que el clan Windemons surja, de hecho, yo también quiero apostar. Entre las 20 personas, a excepción de Ansaki, Kotoime tenía un poco de poder de combate. Después de deliberar por un tiempo, decidió aceptar la propuesta de Kotoime y dejar ir a los demás, incluido Ansaki. Incluso si los obligas, al final es inútil que no cooperen. Entonces, al final, la batalla se volvió un poco abrumadora, y los tres se fueron con Kotoime, dejando a Ansaki y los demás solos. Ansaki lo discutió y decidió quedarse en Tanokuni y esperar la oportunidad, pero se dio la vuelta y no continuó en dirección al convoy. Naruto vio un buen programa y, si lo piensas bien, Kotoime parece haber aparecido en el libro original. Cuando Hiraiya se coló en la base de Orochimaru con Naruto y Sakura, Kotoime envenenó a Hiraiya con veneno, casi provocando que Hiraiya, uno de los tres shinobi, volcara en la cuneta. Bueno, además del demonio del viento Sasaki, hay un objetivo más. Naruto pensó por un momento, dejando a un doble de la sombra para rastrearlos y ver si podía encontrar al demonio del viento Sasan, mientras su cuerpo regresaba al convoy para informar la situación. Resultó ser solo una falsa alarma. Kakashi se sintió aliviado y dijo, Sería mejor si no hubiera un conflicto. Inata, ¿estás segura de que todos se han ido? Sí. Miré de cerca con mis ojos y, efectivamente, todos se habían ido. Inata miró a Naruto. Naruto finalmente se paró a un doble de la sombra para alcanzarlo, ella lo vio, pero no supo si decirlo en ese momento. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Naruto entendió lo que quería decir y dijo con una sonrisa, Sigo a esas personas con el avatar de la sombra, siempre que esté seguro de que no retrocederán, el avatar de la sombra será levantado, esto es solo un seguro adicional. Bien hecho, Naruto. Kakashi elogió. Lo has pensado bien y ahora te pareces cada vez más a un ninja hecho y derecho. Así que el convoy siguió avanzando, pero no hubo más accidentes en el camino. Naruto también pensó que debido a su aura de protagonista, lamentaría la identidad del protagonista si no pasaba nada en el camino. Parece que realmente pensé demasiado y el incidente anterior fue solo una coincidencia. Pero es bueno tener prisa, el avatar de la sombra ha encontrado la base temporal de Fache y los demás, dejando allí la técnica del dios del trueno volador. En cuanto al demonio del viento Sasime, no lo he encontrado por el momento. Piénselo, Sasame y Fakiri no están en el mismo grupo, ella solo quiere salvar a su prima de Orochimaru. Es una pena que su prima Fen Molana haya sido durante mucho tiempo un experimento para la gran píldora de la serpiente. Inata-chan, hay un arroyo no muy lejos de allí, ¿quieres ir juntos a bañarnos? Después de tantos días, debes estar pegajoso e incómodo, ¿verdad? Naruto sonrió y se inclinó al lado de Inata. El arroyo fue descubierto cuando fui a explorar el camino antes, por lo que Inata debe haberlo visto también. ¿Eh? Inata de repente dijo un poco nerviosa. Pero, pero, de hecho, si Naruto no decía nada, ella planeaba esperar hasta que todos hubieran dormido e ir tranquilamente a bañarse solos. Pero ahora Naruto envió una invitación, si estaba de acuerdo, los hombres y mujeres todavía eran muy tímidos. Pero ella no sabía cómo negarse, especialmente a Naruto, y parecía tener una pequeña expectativa en su corazón. ¡Qué bueno! Como resultado, antes de que Inata pudiera responder, Sunset Red lo molestó. Sunset Red le dio unas palmaritas en la cabeza a Naruto y dijo enojado. Por supuesto, acompañaré a Inata a bañarse. Si la hermana Hon quiere estar juntas, de hecho, no tengo opinión. Naruto dio un paso adelante con una sonrisa, tirando de Sunset Red con una mano y de Inata con la otra, y dijo. Entonces vámonos, todos ahorraremos tiempo juntos. Puz, Inata no pudo evitar reírse. Sabía que Naruto estaba siendo gracioso otra vez, porque este tipo de cosas no podían suceder en absoluto y, naturalmente, su corazón ya no estaba nervioso. Pequeño sátiro, te gusta mucho golpear serpientes con palos. Sunset Red se separó de la mano de Naruto y volvió a golpearla en la cabeza. Ni siquiera pienses en este tipo de cosas, honestamente, quédate aquí. Después de eso, Sunset Red atrajo a Inata hacia el arroyo, mientras miraba a Naruto con una mirada amenazadora. Si te atreves a mirar, sácate los ojos. Naruto no pudo evitar murmurar. En realidad, incluso si pudiera transformarme en Naruko. ¿Por qué eres tan calculador? Por supuesto, Naruto no tenía la idea de espiar, y si quería verlo, sería interesante esperar hasta verlo en el futuro, o incluso participar juntos. Ahora que la relación de todos no es tan estrecha, aguantemos primero. Dejó un avatar de sombra en el campamento, y el cuerpo realizó la técnica del dios del trueno volador y llegó a la base temporal de Windemon Fakut y otros. Viento demonio Kotoime, ya voy. Naruto sirvió sombríamente, este tipo de persona a la que se le podía llamar por su nombre, pero puramente marginal, también tenía interés en recolectar para él, pero no tenía la idea de atacar lentamente. ¡Qué hombre! Tan pronto como Naruto se acercó, inmediatamente atrajo la atención de la otra parte. A las arañas terrestres les gusta esparcir arañas y desempeñar un papel en el monitoreo en cualquier momento y en cualquier lugar. Por supuesto, fue Naruto quien no ocultó deliberadamente su figura, de lo contrario esas arañas no estarían ocultas bajo la percepción de los ojos del corazón de Kagura. Solo 957 si es ninjutsu, usará chakra. Mientras sea chakra, los ojos del corazón de Kagura pueden percibirlo. La base temporal para algunas personas estaba simplemente en una cueva árida en una montaña árida, y ni siquiera había una cama en ella, excepto algunos utensilios rudimentarios. Antes de que Naruto viniera, estaban discutiendo ir a Orochimaru al día siguiente para ver si podían unirse a Orochimaru. ¿Qué vas a...? Al ver acercarse a Naruto, varias personas inmediatamente se pusieron en guardia. No tengo la costumbre de decir tonterías con pequeños minions. El doble de la sombra de Naruto apareció detrás de Fakiri y la araña de tierra, enviándolos al cielo con una pastilla espiral en una mano, sin siquiera darles la oportunidad de reaccionar. Bastardo. Kageno y Kotoime se enfurecieron de inmediato. Parte de la hormiga del infierno de escape de la tierra. Kageno hizo algunos sellos y presionó sus manos contra el suelo. Con los pies de Naruto como centro, apareció un agujero de succión en forma de espiral en el suelo y, al igual que la técnica de arenas movedizas de Hiro, todo el suelo flotó y fue succionado continuamente. Al mismo tiempo, el cabello de Kotoime creció salvajemente, matando al doble de la sombra de Naruto y desapareciendo en el humo con una explosión. Por parte de Naruto, era como un paseo tranquilo por la tierra que fluía y que constantemente era succionada, saltando fácilmente en ella, sin saltar directamente, y parecía imposible succionarla. Maldita sea, ¿de dónde diablos salió ese tipo? En realidad es tan aterrador. La cara de Kageno es fea y constantemente insta a Chakra, aumentando la atracción subterránea. Pero no importa cuánto aumentara su velocidad, todavía no podía afectar a Naruto. Podría ser la gran píldora de la serpiente que está allí y Kotoime parecía horrorizado. Un enemigo así simplemente no es algo con lo que puedan enfrentarse. Imposible. Kageno dijo con voz profunda, aunque no quiero admitirlo, Loro Orochimaru ni siquiera nos mira, enviará deliberadamente a una persona fuerte para tratar con nosotros, y no tiene ninguna razón para hacerlo. Mientras controlaba la salida de Chakra, le gritó a Naruto. ¿Qué diablos eres? ¿Por qué dispararnos? ¿Cuál es el propósito? Eso es un montón de tonterías, necesitas una razón para tratar con un personaje pequeño como tú. Si no tienes medios más poderosos, puedes morir. Naruto usó la técnica de teletransportación para abandonar el alcance de la tierra que fluía, parándose detrás de Kageno y Kotoime con cara de aburrimiento. Incluso, una de sus manos ya estaba alrededor de la cintura de Kinji. Este último estaba rígido y no se atrevía a moverse. Así es. Kageno suspiró y detuvo la salida del Chakra en su mano. Lo que es arrastrado al suelo no volverá a su lugar porque interrumpe el ninjutsu, y en este momento la cueva es un desastre, el suelo se deforma y la cueva se derrumba por la mitad. Parece que es imposible no recurrir al último recurso. Kageno silenciosamente hizo algunos sellos en su mano y le dijo a Kotoime con una cara tranquila. Kotoime, parece que el clan demonio del viento sólo puede confiar en ti, debes vivir. Espuma de sombra ninja. La figura de Kageno es muy similar a la de un escorpión con un flujo carmesí y está tendido en el suelo. Mientras su Chakra corría, su espalda repentinamente se quebró, como una crisálida de cigarra atravesando su capullo. Una pequeña figura blanca salió volando desde el interior y había cuatro alas de luz azul como libélulas detrás de ella. ¿Rugido? ¿Se utiliza finalmente? Naruto levantó una ceja. La razón por la que no lo envió de regreso al oeste directamente como un corte de pelo y una araña terrestre fue para ver esta técnica prohibida. En la percepción de Naruto, después de usar este movimiento, la vitalidad de Kageno cayó rápidamente, acompañada por el loco aumento de Chakra. ¡Caramba! Naruto negó con la cabeza y suspiró. Es una lástima que sea un hombre tan guapo. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Kageno no tuvo tiempo de jugarle malas pasadas a Naruto, no duró mucho con esta técnica prohibida, rápidamente se lanzó al lado de Naruto y el detectivo intentó llevarse a Kotoime. No puedes hacer nada sin mi consentimiento. Dijo Naruto a la ligera, y un Chakra caótico de repente se elevó alrededor de su cuerpo, parapeto en espiral. La gran píldora espiral se centró en Naruto y Kotoime, haciendo girar Chakra como una cáscara de huevo para proteger el exterior de su cuerpo. Aunque la velocidad de Kageno era tan rápida que era casi invisible a simple vista, era una lástima que todos los movimientos fueran claros en la percepción de Naruto. Y en términos de velocidad, Naruto es obviamente incluso más rápido. La mano de Kageno que agarró a Kotoime tocó el parapeto de Chakra giratorio y fue inmediatamente expulsado, pero en su estado actual, no resultó herido. Al ver esto, Kageno no pudo evitar estar ansioso, agitando constantemente su brazo, y una gran área de Chakra verde visible a simple vista salió de su mano, golpeando constantemente el parapeto en espiral, pero desafortunadamente aún no podía sacudirlo. Lo más mínimo. En Chakra, Naruto es el más fuerte. Kageno. Kotoime miró fuera del parapeto a Kageno, cuyo rostro estaba ansioso por salvarla, y las lágrimas nublaron su visión. Kotoime apretó los dientes, su cabello creció salvajemente y se lo ató a Naruto junto a ella. No seas travieso, sea amable. La mano de Naruto la agarró con fuerza detrás de ella y el Chakra la invadió, interfiriendo con la operación del Chakra de Kotoime. La larga cabeza de Kotoime, que no había crecido completamente, inmediatamente se retrajo nuevamente y toda la persona cayó débilmente en los brazos de Naruto. Sus ojos no pudieron evitar mostrar desesperación, la brecha era demasiado grande. Después de ese momento, la vitalidad del campo de sombra fuera del muro protector era de casi 4,7 cabezas, y también había desesperación en sus ojos. Este desastre repentino acabó con varios de ellos. Como resultado, no sólo no entendió la identidad y el propósito del enemigo, sino que incluso usó la técnica prohibida, sino que ni siquiera pudo salvar al último compañero. Estallido. Finalmente, Kageno no pudo aguantar más y toda la persona cayó al suelo débilmente. Naruto quitó el parapeto en espiral y suspiró. Este muro protector en espiral desarrollado por él mismo, al menos en términos de poder defensivo, no es peor que el muro del estómago de sapo convocado por Zilari, o incluso más fuerte. Naruto dio un paso adelante con su brazo alrededor de Kotoime, girando a Kageno que yacía en el suelo, examinando cuidadosamente el cuerpo del otro. Bueno, debido a que hay información que dice que es Shota, y algunos dicen que es una mujer, Naruto solo quiere confirmarlo ahora. En la foto de la izquierda, sin nombre, la tienda personalizada lleva a Jiraiya a atraparlo. En la foto, ordeno in demon, te, mismo cajón, también llamado Sasame. Terecha. Demonio del viento Kotoime, ¿qué estás haciendo? ¿Hay que insultar incluso a los muertos? Al ver a Naruto moldeado en Kageno, Kotoime no pudo evitar estar furioso. Naruto se encogió de hombros, no tengo ese mal gusto, solo quiero revisar mi cuerpo. Ahora está confirmado, efectivamente, es una mujer. El rostro de Kinki se congeló, realmente no sabía si quejarse o enojarse, y su corazón estaba lleno de impotencia. Vaya, acabo de decir que se ve tan bien que no puede ser un hombre. Naruto negó con la cabeza y se activó el modo del chakra de nueve colas, enviando el chakra de nueve colas a Kageno. La otra parte simplemente está consumida por la fuerza vital y la persona no está muerta. En el libro original, Orochimaru puede salvarla y el chakra de nueve colas de Naruto no tiene sentido. Efectivamente, con el transporte de chakra de nueve colas, la vitalidad de Kageno se recuperó gradualmente, pero se volvió extremadamente débil. Puede ser porque no entró en ese estado violento especial y su vitalidad no siguió perdiéndose. Soy esto, el cerebro de Kageno todavía estaba un poco confundido. ¿No debería haber muerto? ¿Cómo volvió a la vida de repente? Te recuperé 23. Naruto sonrió y dijo, después de todo, una pequeña loli tan linda murió así y yo también me sentiría violento. ¿Puedes siquiera hacer tal cosa? Kageno dejó escapar un largo suspiro, lleno de impotencia como Kotoime. Bueno, después de volverse así, el sonido es mucho mejor. Naruto se frotó la barbilla y preguntó, ¿Esta es tu esencia, verdad? ¿Por qué tienes que parecer como si antes no fueras una persona o un fantasma? Kageno no entendió el propósito de Naruto por un tiempo y simplemente no luchó, se inclinó en la ladera de la pared de la montaña y dijo con calma, ¿Esta es mi técnica prohibida? Continúe acumulando chakra, alcance un punto crítico y luego sublime a través del modo de capullo y del cambio cuantitativo al cambio cualitativo, podrá ejercer un poder incomparable. Es una pena que esta técnica prohibida no sea perfecta, la energía se pierde demasiado rápido, el tiempo para persistir es demasiado corto y el poder no es tan fuerte como se imaginaba. En realidad es bastante bueno, es sólo que la persona que conociste soy yo. Naruto sacudió la cabeza y dijo, pero esa no es la pregunta que hago. Kage no se sobresaltó un poco, comprendió de inmediato y de repente dejó escapar una risa amarga. No valía la pena mencionar la técnica prohibida de la que estaba orgulloso a los ojos de la otra parte y no estaba interesado en absoluto. Todo lo que Naruto realmente quería saber era su imagen. En el proceso de acumulación de chakra, debido a que la energía es cada vez más grande, será más difícil de controlar. Pero he descubierto que simplemente aumentar el tamaño puede evitarlo perfectamente. Kage no dijo, por el bien del clan demonio del viento, necesito un poder más poderoso y la apariencia no importa en absoluto. La aparición anterior se debió a que había demasiada energía almacenada en el cuerpo, lo que provocó la deformación del cuerpo, que también fue el resultado de mi manipulación intencional. Ahora este pequeño físico no puede almacenar demasiada energía, es sólo una carga. Naruto entendió, la fea mirada anterior, que parecía la de un hombre, en realidad todavía era la de una mujer, pero era sólo que su apariencia estaba demasiado fuera de forma para verla. La voz es ronca y baja, suena muy similar a una voz masculina, también debido a la figura fuera de forma, la voz está mezclada con demasiadas impurezas. No hace falta decir que eres realmente estúpido. Naruto no pudo evitar suspirar. El poder que puedes controlar libremente es tuyo, y es precisamente porque no puedes controlar lo que tu cuerpo se deformará. Como resultado, no quieres resolverlo, pero continúas aumentando el volumen para aumentar la energía y, a la larga, incluso si no usas técnicas prohibidas, estas energías harán estallar tu cuerpo. Kage no se quedó en silencio por un momento y dijo, por supuesto que entiendo esta verdad, pero la situación del clan demonio del viento no es buena, necesito mejorar mi fuerza lo antes posible y es imposible mejorar lentamente paso a paso. Es precisamente por su método de cultivo que se convertirá en la ninja más poderosa del clan demonio del viento. Está bien, de todos modos no necesitarás esta técnica prohibida. Naruto tampoco insistió en esto con ella. ¿Cuál es exactamente tu propósito? Kage no no pudo evitar preguntar de nuevo. Lo que quiero decir es en realidad sólo un capricho, y te conocí justo en el momento adecuado. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. ¿En un capricho? Kage no suspiró, por eso necesito fuerza. Después de todo, en este mundo son los poderosos quienes tienen la última palabra. La debilidad es la más triste. Kage no y Cotoime sólo entendió la presión que Kage no estaba soportando en ese momento, y de inmediato se angustió. Llámame Libélula. Ese es mi verdadero nombre. Ahora que el cuerpo se ha recuperado del cuerpo, no es necesario usar una trompeta. La libélula mostró una pizca de disculpa a Kotoime. Lo siento, pero al final no te protegí. Sabía que sería mejor dejarte ir con Anzaki. No, ya has hecho suficiente. Kotoime sacudió levemente la cabeza. Está bien, dejemos la pequeña charla. Naruto los interrumpió. ¿Puedes contactar a Kazemoku Sasam? ¿Sasame? La segunda hija quedó atónita al mismo tiempo. La libélula dijo, aunque he aceptado mi vida, todavía me es imposible traicionar a mis compañeros. Yo también. Kinji también parecía firme. Bueno. No importa si no lo dices, ella misma lo encontrará de todos modos. A Naruto tampoco le importó y los tomó en sus brazos con un gesto de su gran mano. Déjenme decirles mi verdadero propósito ahora, solo quiero recolectar la guía C100G. Naruto usó el chakra del viento para limpiar una cueva desordenada, y simplemente no cambió de lugar y lo resolvió directamente en el acto. De todos modos, el corte de cabello anterior y el cadáver de la araña terrestre quedaron atrapados en el suelo por la técnica inicial de escape terrestre de la libélula, y el resto de las cosas simplemente se limpiaron, y toda la cueva quedó limpia y ordenada, excepto una parte de lo destruido. Suelo y pared de montaña. Cuando Dragonfly y Kotoime entendieron el significado de las palabras de Naruto, ya era demasiado tarde para resistir y no pudieron resistir. No mires el cuerpo de la libélula como una pequeña loli que no ha crecido, de hecho, debería haber todo el hardware, es decir, es un poco más verde, pero este sentimiento puede darle a Naruto un sentimiento diferente. Kinji es más maduro, luce sobresaliente y tiene buena figura. Pero eso es todo, no hay un lugar especial, la atracción, naturalmente, no es comparable a la de las libélulas. Es una lástima que la libélula consumiera demasiado antes, y el físico del cuerpo es de hecho un poco débil, incluso si hay un suplemento de chakra de nueve colas, no puede durar mucho, y al final todavía no lo hizo. Hacer feliz a Naruto. De hecho, esto también es una bendición disfrazada para la libélula, perdiendo la energía acumulada antes y perdiendo el riesgo de huir en cualquier momento. Mientras pases algo de tiempo cultivándote duro en la parte de atrás, no seas tan alto, tal vez puedas cultivar esa técnica prohibida del mismo tipo que el sello de los cien héroes de Tsunade. Vas a dejarnos solos así y marcharte. Estaba amaneciendo, y cuando Naruto se levantó silenciosamente, la libélula abrió los ojos y lo miró. Esa mirada era muy plana y se sentía un poco como si perdiera el rumbo de la vida y estuviera completamente podrida. Sin embargo, cuando vio que Naruto quería irse, su mirada todavía fluctuaba. Quizás, el Naruto actual sea su única motivación para vivir. Si incluso Naruto ya no la quería, no tenía sentido que continuara existiendo. ¿Qué piensas? ¿Crees que soy una escorria irresponsable? Naruto se pellizcó la pequeña nariz y sonrió. Descansa un poco más, ayer por la noche estabas cansada, iré a comer algo. Un atisbo de sorpresa brilló en los ojos de la libélula, este tipo de hombre que es fuerte con las mujeres también puede pasar un rato amable y considerado. ¿No deberías ser lo suficientemente arrogante como para permitir que otros hagan tal cosa? Naruto no explicó, sonrió, se levantó y se fue con la técnica del dios del trueno volador. MMM, libélula. Kotoime también se despertó y se acercó y abrazó a la libélula. Oh, qué pobre libélula, ser tratada así a una edad tan joven, ese maldito bastardo es tan odioso. La libélula sonrió y bromeó levemente, pero veo que pareces disfrutarlo. La cara de King Hikiao se puso roja y ahí dijo, lo siento por ti y quiero compartir más contigo. En realidad, no soy tan débil como crees. La libélula se rió entre dientes. No mires mi pequeño cuerpo, todo se debe al cultivo de artes prohibidas, que restringen el crecimiento. Pero en términos de físico, no perderé contra ti. Y ahora no hay ningún obstáculo prohibido, será cada vez mejor en el futuro, tal vez sea más grande que tú. Dijo la libélula, y también se burló frente a Cotoime. Kingi no pudo evitar resoplar y dijo, ¿cómo sientes que de repente te vuelves diferente? No era así antes. Tal vez quería abrirlo. La libélula suspiró. Las cosas que perseguía antes son las mismas que las burbujas de los sueños. Ahora que lo dejo ir, toda la persona se siente mucho más relajada. ¿De verdad quieres rendirte? No es que no haya ninguna posibilidad, tal vez podamos usar su poder y Cotoime no esperaba que la libélula fuera tan abierta de mente. Pero piénselo, después de todo, es una persona que murió una vez y sus pensamientos definitivamente cambiarán. Incluso si tiene éxito, todavía está enviando a la gente bajo la valla. No hay suficiente fuerza para sostener, incluso si el clan de los demonios del viento se convierte en la familia más grande del mundo ninja, es sólo un juguete en manos de los fuertes. La libélula pareció realmente ver a través de todo y suspiró. Al igual que Senju y Uchiha, los más fuertes en el mundo ninja en aquel entonces, ¿no están desapareciendo también en el polvo de la historia ahora? Por eso, en lo que hemos estado trabajando a lo largo de los años, no dudamos en pagarlo todo, pero ignoramos el resto, si vale la pena. También se dijo que Kingi estaba confundida, no pensó en este tipo de cosas y dijo con una sonrisa, sólo espero que el clan pueda tener una vida mejor. Sí, siempre y cuando te vaya bien. Dragonfly dijo. Así que irse directamente con miembros del clan como Anzaki puede no ser una buena opción. Kingi guardó silencio durante mucho tiempo y asintió, de hecho, quebrar. Naruto aplaudió y se acercó con una sonrisa. Después de morir una vez, realmente vi que las cosas eran más completas y te salvé la vida en vano. ¿Realmente estás tratando de salvar a la gente? Kotohi me lo fulminó con la mirada. Obviamente es el cuerpo de una libélula y Kingi no quiere decirlo. Naruto sonrió y no le importó, le entregó la comida que tenía en la mano a la libélula y dijo. Esto lo compré especialmente para tu desayuno, después de comer, te llevaré a mi territorio. Dragonfly tomó la caja de comida y compartió un poco con Kotohi me. ¿No estás todavía buscando a Sasame? Preguntó libélula. ¿Puedes encontrarla? Naruto estaba un poco sorprendido. La libélula asintió y dijo. El primo de Sasaki, Arashi, fue a buscar la gran píldora de la serpiente, y Sasaki ha estado persiguiéndolo y quiere traer a Arashi de regreso, por lo que ha estado flotando cerca de la base de la gran píldora de la serpiente, y debería ser fácil de encontrar. Libélula. Kotohi me parecía atónita. Obviamente ayer dijo que no traicionaría a sus compañeros. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. La libélula negó con la cabeza y dijo. Solía estar ciego, pero ahora entiendo que no hay futuro en estar involucrado con la gran píldora de la serpiente. Arashi ya está indefenso, no quiero que Sasamu entre en esto, incluso si es por esto, y miró a Naruto y no continuó. Pero el significado es obvio, ¿para qué más podría querer Naruto encontrar a Sasimu? Pero y sin embargo, ella todavía es joven. Jin dijo con rencor. Eso es ridículo. Aquellos que van a crecer deben crecer. La libélula parece haber decidido dejar que Sasakame también se ponga de su lado. De hecho, la libélula también tuvo una idea, ya había visto la fuerza de Naruto y también entendía sus intereses y pasatiempos. A juzgar por el hecho de que Naruto podía ir personalmente a comprarles el desayuno, al menos no era el tipo de cabrón que comía seco y se limpiaba irresponsablemente, y eso era suficiente. Si atraes a todas las mujeres del clan Windemon a tu lado y luego crías descendencia, también se considerará que fortalece al clan Windemon disfrazado. Al menos este método es más fiable que otros. Naruto no sabía en qué estaba pensando la libélula, e incluso si lo supiera, no podría objetar, simplemente sería feliz. Al principio, quería esperar a que terminaras el desayuno y te llevara a mi territorio para que te instalaras. En ese caso, esperemos hasta que encuentres a Sasame. Naruto no quiso ocultar su interés y dijo, entonces será mejor que los traiga a todos conmigo. Ten la seguridad, sígueme, solo esperarás cada vez más la vida. Entonces esperaremos y veremos, espero que no nos decepciones. Después de que la libélula terminó de hablar, volvió a preguntar, ¿puedes decirnos tu identidad ahora? Por supuesto que está bien. Naruto tampoco tenía intención de ocultarlo. Hizo una presentación detallada de sí mismo, su estado en Konoha y la situación en la Tierra de las Olas. Dragonfly y Kingi estaban realmente sorprendidos, resultó que la identidad de esta persona era realmente muy difícil. ¿Quién lizao, entonces, en realidad tienes la misma edad que Sasame? La libélula se sonrojó un poco. No mires su pequeña figura, en realidad tiene veintitantos años, diez años más que Naruto. ¿Es esta una vaca vieja que come pasto tierno? Pero este mundo todavía depende de la fuerza después de todo, Naruto tiene tanta fuerza y tiene la capacidad de protegerlos. Después de saber todo sobre Naruto, estaba aún más decidido a que la libélula quisiera usar el poder de Naruto para fortalecer el clan de los demonios del viento. Aunque Kotoime también estaba sorprendida, no tenía mucha opinión, por lo que la decisión de Dragonfly fue su decisión. Entonces Naruto les compró algo de comida y artículos de primera necesidad, y reparó la cueva para que pudieran quedarse aquí por el momento para buscar al demonio del viento Sasam. Y él mismo, por supuesto, vuelve al lado del equipo, donde está lo más importante. Eso sí, de vez en cuando volveré para acompañar a mi segunda hija. Con el arte del dios del trueno volador, es conveniente ir a cualquier parte. Durante los días siguientes, no pasó nada importante y el convoy transcurrió sin problemas. Naruto rondaba entre Hinata, Sunset Red, Dragonfly y Kotoime todos los días, demorándose y divirtiéndose. Sakura, quien fue olvidada en la segunda mitad del convoy, estaba molesta, se tomó un descanso y arrastró a Naruto a un lugar de nadie para hablar. Es un poco lamentable que el demonio del viento Sasame no sepa dónde esconderse, y que la libélula y Kotoime no lo hayan encontrado en mucho tiempo. Naruto no tenía prisa y les permitió continuar vigilando cerca de la base de Orochimaru, para que Sasaki no se colara accidentalmente. En ese momento, definitivamente habrá muerte y no vida, y será demasiado tarde para arrepentirse. Finalmente, después de casi diez días de caminata, el grupo llegó con éxito a su destino, la aldea de Koku, la tierra de la escarcha. Ups, finalmente puedo dar un suspiro de alivio, realmente me está agotando. Toad no pudo evitar estirarse. Quedarse atrás del convoy estos días realmente lo asfixia como tipo activo. ¡Guau! Akamaru gritó dos veces y de hecho asintió con la cabeza. En comparación conmigo, soy el más cansado. Shinoa estaba débil y dijo en tono de queja, para preguntar por qué, he estado esparciendo insectos por todo el convoy y chakra nunca ha dejado de salir. Es un trabajo duro, después de regresar a la aldea, 690 invitaré a todos a comer pelotas. Sunset sonrió a sus encantadores alumnos. Genial, es diferente si tienes comida. Los dientes revivieron inmediatamente y recuperaron su energía. Esta misión es un poco más larga, pero la comisión es bastante alta. Kakashi volvió a visitar. Cuando se complete la tarea, que todos sean felices juntos. Él sonrió y dijo, aunque es sólo una misión de nivel C, el director de la tarea se paga de acuerdo con la cantidad más alta, es decir, nuestros dos escuadrones pueden obtener cada uno una tarifa de misión de 100.000 tiles. Vaya, hay tantos. Sakura estaba muy emocionada, calculó por un momento y dijo, entonces cada uno de nosotros también tiene 25.000 tiles. Es genial, tengo dinero para comprarme ese vestido nuevo que llevo mucho tiempo buscando. Contando el tiempo de regreso a Konoha, un total de medio mes. Ganar más de 20.000 tiles en medio mes, definitivamente es mucho dinero para destinarlo a la población civil. Desafortunadamente, a excepción de Sakura, a todos los demás básicamente no les falta dinero y hay una falta de interés en el dinero de esta misión. Sakura también estaba un poco avergonzada de ver la reacción de todos, como si estuviera codiciosa de dinero. Naruto sonrió y la ayudó, Kri, a salir, Sakura tiene algo que quieras comprar? Dímelo temprano y te lo compraré. No lo quiero. Sakura hizo una mueca y dijo, solo tiene sentido volver a comprarlo con el dinero que ganas, si realmente quieres darme algo, compra un ramo de flores. No hay problema, ¿qué tal si te enviamos 99 rosas? Dijo Naruto con una amplia sonrisa. Sakura no pudo evitar sonrojarse un poco, incluso si fuera marido y mujer, pero frente a tanta gente, todavía sería tímida. Kakashi también se recuperó de su vergüenza y tosió secamente, Sakura tiene razón, lo que puedes comprar ganando dinero por tu cuenta tiene sentido. Puedes comprar algunos obsequios con dinero de esta misión para entregárselos a las personas que más te importan, lo cual es un corazón poco común. Después de todo, esta era la primera vez que ganaban mucho dinero desde que se convirtieron en ninja. Hay muy poco dinero para permanecer en la aldea y realizar esas tareas de nivel D, y a cada tarea probablemente se le puedan asignar más de mil teles por persona. Compra algunas herramientas ninja de pie y no quedará mucho para comer y beber. Las palabras de Kakashi hicieron que los ojos de varios estudiantes se iluminaran, esta propuesta realmente es buena, puedes comprar regalos para familiares y amigos. Después de una breve reparación, todos dejaron de demorarse y estaban ansiosos por regresar a la aldea. Sin el convoy dando largas, el tiempo de regreso definitivamente se reducirá considerablemente. El tiempo reservado era de cinco días, pero no todos se detuvieron en el camino y se apresuraron a regresar a Konoha en tres días. Correr durante tres días seguidos, incluso para Kakashi y Yuri Red, de élite, no es ligeramente agotador. Pero no había manera de que Kakashi dijera tal propuesta, dejara que los dientes estuvieran llenos de energía, y los demás estaban más o menos expectantes, y finalmente tomaron esa decisión. Naruto estaba bien, y cuando descansaba, todavía podía usar al dios del trueno volador para correr y distraerse, y los demás estaban cansados. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Cuando regresó a Konoha, varias personas eran sirvientes polvorientos, no se cansaban a la ligera y todavía instaban a Kakashi a que se diera prisa, entregar a la tarea y recaudara el dinero de la misión. Después de que todos se dispersaron en su lugar, Naruto dijo algunas palabras de despedida a Hinata y Sakura, se separó de ellas y se fue a casa con Yuihon. Vaya, finalmente volví, después de tantos días, el cuerpo se va a desmoronar. Cuando solo estaba Naruto en escena, Sunset-Hon ya no tuvo escrúpulos, estiró su cintura y mostró su delicado cuerpo. La mascota que estaba a punto de salir hizo que a Naruto casi se le salieran en los ojos. No es que su concentración sea tan mala, lo principal es que Sunset-Hon está demasiado cerca. Al ver la reacción de Naruto, Sunset-Red se golpeó la frente con el dedo y se rió entre dientes. Pequeño sátiro, ¿hacia dónde miras con tus ojos? Naruto dijo enojado. No me atrajiste deliberadamente, ¿puedes culparme por esto? Sunset-Red sonrió, se inclinó cerca del cuerpo de Naruto y exhaló. ¿Entonces qué quieres? Gancho de plomo. Este es el anzuelo del fruto rojo. Naruto realmente quería atraparlo directamente, pero considerando que Yuri-Hon definitivamente se burlaría de él con la fuerza de Shang-Nin, piénselo o aguante. No es bueno andar por la calle, así que regresemos y busquemos oportunidades. Después de llevarse bien estos días, Sunset-Hon ya había descubierto el temperamento de Naruto y realmente se burló de él deliberadamente. Oh, en este momento, deberías buscar un comedor para remojarlo y beber un poco de vino tinto, para poder disfrutar de la vida. Sunset Red parece estar suspirando para sí misma, pero en realidad todavía lidera a Naruto. Naruto apretó los dientes y la miró ferozmente, luego agarró a la mascota frente a ella a la velocidad del rayo y luego rápidamente se engrasó las plantas de los pies. ¡Hurra! Sunset Red fue tomado por sorpresa por un ataque furtivo, y cuando reaccionó, Naruto ya se había escapado. Pequeño bastardo, detenme, en realidad te atreves a acercarte sigilosamente. Sunset Red de repente se sonrojó tímidamente y persiguió a Naruto con ira. De todos modos, la dirección de las casas de las dos personas es la misma y el monje no puede dirigir el templo. Es solo que está persiguiendo con paciencia a un niño pequeño en la calle, no importa cómo lo mire, es una pequeña menlan. Algunas personas que los conocían al costado del camino no pudieron evitar mirarlos con extrañeza. Y Sunset Red no se enteró, incluido el líder de la décima clase, Ninja Ape Flying Asma. La otra parte incluso vio la imagen de Naruto que fue atacado por el rojo atardecer hace un momento, y la expresión de su rostro era como si se comiera a Sho. Hermana Shiyan, quiero matarte. Tan pronto como Naruto regresó a casa, vio a Yuzuki Shiyan en la habitación e inmediatamente se arrojó a sus brazos con Vitores, frotándose y frotándose continuamente. Yuyan sonrió y no se preocupó por los movimientos de Naruto, sino que lo abrazó con fuerza y le frotó suavemente la espalda. Oye, chico maloliente, detenme. Detrás, Shiryon lo persiguió todo el camino y vio que Shiyan también estaba en casa, y los dos ya estaban abrazados, y el impulso de repente se debilitó en dos puntos. Está bien, está bien, no dejes que Red vea el chiste. Shiyan empujó suavemente a Naruto y dijo con una sonrisa, después de salir juntos, la relación entre ustedes dos se ha vuelto tan buena. Broma, quien tiene una buena relación con él, todavía tengo una cuenta que saldar con él. Sunset Red se acercó y se lo puso directamente en la oreja de Naruto. Por supuesto, Naruto no la dejó tener éxito e inmediatamente se escondió detrás de Yuyan, asomando la cabeza y haciendo una mueca al atardecer. Pequeño fantasma, atrévete a hacer algo así, ¿no tienes realmente el coraje para soportarlo? Sunset Red todavía parece enojada. Yuyan vio que tenía un puntaje, acercó a Naruto frente a él y dijo enojado, ¿estás haciendo algo extraño otra vez, no? No, ella me provocó primero, simplemente lo aproveché y me escapé, quien sabe que no puede darse el lujo de perder. Naruto parecía inocente. Shiyan de repente sonrió impotente, tú, siempre eres tan traviesa que incluso yo tengo que llamar a la hermana Hon Mayor. Shiyan cumple 22 años este año y Shiryon ya tiene 27. Lo mismo, de todos modos es todo mi hermana. Naruto se rió entre dientes. Shiyan no tenía forma de hacer nada con él, por lo que solo pudo darse la vuelta y decirle a Shiryon, Hermana Hon, Naruto es este personaje, no te preocupes por él. Por supuesto, también puede ver que los dos están jugando principalmente, y ahora dice que esto es solo un paso para ambas partes. Sunsetongong tarareó. Este pequeño sátiro no se está aprovechando de mí verbalmente, sino que realmente se está aprovechando de mí, como puede ser casual con una o dos palabras. Una pizca de sorpresa apareció en el rostro de Shiyan, resultó que Naruto dijo aprovechándose, realmente se estaba aprovechando en el sentido real. Sunset Red también fue un poco indulgente consigo mismo al pelear con Naruto, y después de soltar esta frase, estaba un poco confundido. Ja ja. Shiyan no pudo evitar reírse a carcajadas, golpeó la cabeza de Naruto y luego dijo, esta pequeña cabeza de fantasma siempre ha sido así, ni siquiera él se ha aprovechado de mí. Es solo que no esperaba que se atreviera a extender su mano hacia la hermana Hong, parece que le gustas mucho. Después de todo, Sunset Hong es un Shangren y, después de sentirse avergonzado por un momento, se calmó a la fuerza. Al escuchar a Shiyan decir esto, ella también se sorprendió un poco, pero aún así se quejó. Tú eres su hermana, yo no. Te he llamado hermana Hong durante tanto tiempo y todavía te veo así. ¿Hay que adorar al cielo y a la tierra y beber una copa de vino? Naruto también se quejó. Maricón. Shiyan no pudo evitar sonreír y dijo enojado, oren al cielo y a la tierra para beber una copa de vino, eso se llama formar una familia. H.M.P.H., ustedes dos me apretarán, no les diré más ni me iré a casa. Sunset Red todavía estaba aturdida y estaba a punto de escabullirse. Naruto gritó apresuradamente. ¿No dijiste que querías relajarte juntos en un baño de sopa? Ahora la hermana Shiyan también está allí, estamos juntas. Pequeño bastardo, ¿quieres ser hermosa, cómo puedo estar contigo? Sunset Red lo miró extrañada. Naruto sonrió y dio un paso adelante para retirar a Sunset Red, diciendo, es un gran problema, me he transformado en Naruko, ¿qué importa? En realidad, Shiryon no tiene prisa por volver a casa, de todos modos, está sola en casa. ¿Naruko es? Shiyan escuchó este término por primera vez, un poco curioso. Sunset Red recordó la transformación anterior de Naruto en Naruko para convencer a Hinata, y no pudo evitar reírse. Esa es su técnica de transformación. Ella explicó brevemente el uso de la transformación por parte de Naruto para acercarse a Hinata, y Yuyan también se divirtió un poco al escucharlo. Pero incluso si usas la técnica de transformación, el hombre es el hombre, ¿cómo puedes mezclarte con la mujer? No tienes miedo de sonrojarte cuando lo dices. De todos modos, Shiyan no se preocupaba por sí misma, cuando fingió estar borracha la última vez, Naruto la observó en secreto e incluso comenzó. Después de determinar Geizumitsu estaba muerto, ahora tenía todo su corazón en Naruto. Mientras Naruto quiera, ella no se negará. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Pero Shiry-hon es diferente después de todo, no importa cuánto llames a tu hermana, es diferente de Shiyan. Este diablillo es un sátiro que piensa en este tipo de cosas todo el día. Sunset Red miró a Naruto y no supo qué pensar, pero de repente cambió de tono y dijo, olvídalo, vayamos juntos, es importante usar más. He estado apurado estos días en misiones, estoy cansado y tengo muchas ganas de tomar un baño caliente para relajarme. De hecho, los baños mixtos no son infrecuentes en este mundo, y el tipo de salón de sopa que se especializa en negocios también tiene baños mixtos. Eso sí, generalmente es un compartimento para parejas pequeñas. Los baños públicos mixtos son raros, pero no imposibles. A los ojos rojos del atardecer, Naruto sigue siendo un niño después de todo, y con Yuyan con él, no está demasiado cauteloso. Dado que Shiryon estuvo de acuerdo, por supuesto Shiryon no quiso decir más. Después de que los tres hicieron los preparativos, fueron al complejo de aguas termales más grande de Konoha y pidieron una habitación separada. Uf. Por fin cómodo. Sunset Home se sentó en las aguas termales en bata de baño, se apoyó contra la pared de piedra detrás y cerró ligeramente sus hermosos ojos, y toda la persona se relajó. Es buena en la ilusión, pero sus habilidades físicas son relativamente pobres. Conducir durante tres días seguidos fue una tarea bastante difícil para ella. Afortunadamente, estaban Sakura y Jinata en el equipo, y para cuidar de las dos chicas, las demás no aumentaron su velocidad demasiado rápido, por lo que sobrevivieron. Es difícil llegar tan lejos con unos pocos niños. Shiyan no usó bata de baño, pisó generosamente el agua y se sentó junto a Shiryon. Hablando de eso, se unió a la división oscura poco después de graduarse de la escuela ninja y, hasta ahora, realmente no sabe lo que es llevar a un grupo de Shinobi a una misión. Sunset Red estaba un poco sorprendida de que Yuyan no lo ocultara, pero ahora que Naruto no había entrado, no podía ver nada después de sentarse en las aguas termales por un tiempo, así que no dijo más. Está bien, son todos niños obedientes y sensactos. Sunset Red sonrió y dijo, En realidad, la actuación de Naruto fue realmente inesperada. Antes de conocerlo, siempre escuché muchos rumores sobre él, e incluso mi impresión de él no era tan buena. Pero después del contacto, descubrí que efectivamente es un buen chico y sabe cómo cuidar a la gente. Shiyan recordó la situación cuando conoció a Naruto y suspiró. Sí, el tipo de situación que enfrentó desde que era niño es realmente angustioso, así que lo traje a casa. Hablando de esto, Sunset Home no pudo evitar quedarse en silencio. Ella todavía sabe el motivo, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Si realmente sientes lástima por mí, dame un fuerte abrazo. Mientras las dos mujeres hablaban, Naruto ya había entrado, y justo a tiempo para escuchar su conversación, sonrió y se arrojó sobre ellas. Ah! ¿Cómo es que llegaste sin nada encima? Sunset Red exclamó en voz alta e inmediatamente se hizo a un lado. Yuyan no se escondió, sino que abrazó generosamente a Naruto. Bueno, tampoco había nada, y el toque hizo que Naruto no pudiera evitar sentir un latido en el corazón. Obviamente ahora no era el momento de perder el tiempo, Naruto rápidamente soltó a Yuyan y retrocedió dos pasos. Travieso. Yuyan pareció notar el cambio de Naruto e inmediatamente se rió. Bueno, ustedes dos, es verdad que yo no existo. Sunset Hon también descubrió esta extraña relación entre los dos y sus hermosos ojos se abrieron de repente. Sospechó que la habían engañado, por lo que accedió a bañarse con estos dos. ¿Cómo es posible tratarte como a una gran belleza que no existe? Naruto se sintió ofendido y abrió los brazos al atardecer, y dijo al mismo tiempo, ¿no acabaste decir que quieres un gran abrazo? Lo evitaste tú mismo. Ven menos. Shiryon inmediatamente levantó la mano para detenerlo y dijo con disgusto. En realidad entraste así, es solo una tontería, para que tu hermana Shiyan se acostumbre a ti. ¿Y no decía que se convertiría en Naruko? Oh, ¿no soy todo yo? Naruto sonrió impotente y dijo con las manos selladas. Bueno, en ese caso he cambiado, pero los abrazos son indispensables. Auge. Después del humo, no es Naruko quien aparece en las aguas termales, sino el rojo atardecer. En este momento, Shiryon tampoco tenía nada contra él, parado allí con la cabeza en alto y, por cierto, levantó las piernas. Oh, Shiryon roció de repente y no pudo evitar abrir mucho los ojos. Naruto realmente no tenía miedo de ofender a Sunset Red hasta la muerte, y vagaba locamente de un lado a otro al borde de la muerte. No puedo prescindir de ti. Sunset Red quedó atónita por un momento, e inmediatamente se molestó y directamente se abalanzó sobre él y se peleó con Naruto. Esta es una guerra roja al atardecer real y falsa. La escena fue caótica por un tiempo, salpicando por todos lados, y me quedé atónito por un tiempo. Esta atmósfera es un poco extraña, pero Shiryon está de buen humor y es raro estar tan relajado. Bastardo, no me vuelvas a cambiar pronto. Sunset Red era un shinobu después de todo, y rápidamente sometió a Naruto, sosteniendo las orejas del falso Sunset Red llenas de ira. Además, ¿cómo puedo ser tan pequeño allí? Lo hiciste a propósito. Justo ahora, Sunset Red se puso de pie con la cabeza en alto, luciendo como si yo fuera pobre y orgullosa, y casi hizo enojar a Sunset Red. Tú tampoco me has mostrado cómo sé cómo es realmente. Dijo Naruto con agravios. ¿Sigues siendo razonable? ¿Realmente quieres que te lo muestre? Sunset se quedó sin palabras. Como resultado, Naruto inmediatamente asintió con la cabeza y dijo, por supuesto, sí. Si quieres ser bella, cámbiala por mí. Sunset Red golpeó la cabeza falsa de Sunset Red con molestia. Es tan exasperante que de hecho bromeé sobre su cuerpo. Pero no sé cómo, cuanto más entraba en contacto con Naruto, más cerca se sentía de Naruto. Incluso si Naruto jugara tanto, ella realmente no podría enojarse. No y al contrario, hay un sentimiento de inexplicabilidad. ¿Feliz? ¿Entusiasmado? ¿Estimular? El propio Sunset John no puede decirlo, de todos modos, no lo odia y le gusta mucho. Está bien, está bien, he cambiado. Naruto parecía indefenso y volvió a realizar la técnica de transformación, esta vez realmente se convirtió en Naruto. Aunque se basa en la técnica de transformación, al menos el efecto visual es diferente al del cuerpo de Naruto, y Sunset Red realmente se relaja mucho. H.M.P.H., ¿cómo volvió a ser tan grande después de convertirse en Naruto? Me estás enterrando a propósito. Sunset miró a Naruto y de repente su mente quedó muy desequilibrada. Naruto se puso de pie e incluso se sacudió un par de veces, no peor que Tsunade. Él sonrió y dijo, creo que este tamaño es perfecto y está más en línea con mi estética, así que elegí este tamaño, pero no fue mi intención menospreciar a la hermana H.M.P.H.O.N. en absoluto. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que soy pequeño? Sunset Red no puede evitar sentirse un poco frito. No, no, la hermana H.M.P.H.O.N. tiene mucho corazón. Naruto se dio la vuelta y se sentó junto a Shiyan, y lo midió con su mano frente a Shiyan, murmurando. Ya lo sentí cuando regresé hace un momento, de todos modos, no es tan grande como la hermana de Shiyan, pero aquí está ahora mi mayor. Lea novelas violentas, vaya a Failure Fiction Network. Oh, no provoques problemas, no lo toques con las manos. Yuyan apartó de una palmada la extraña mano de Naruto, frente a Sunset Red, esto todavía es un poco vergonzoso. Pero en este momento, a Yur y Hon no le importaban en absoluto, pero las palabras de Naruto lo provocaron. Pequeño fantasma, incluso si sé que me provocaste deliberadamente, todavía tengo que dejarte admitir que no puedo ser más joven que Shiyan. Sunset Red apretó los dientes, se quitó la bata de baño del cuerpo y luego se enderezó. Por supuesto, todavía tiene algunas piezas pequeñas y no es tan descarada como Naruto. Sin embargo, según la personalidad de Sunset Red en el pasado, es poco probable que discuta con otros sobre esto. En resumen, alrededor de Naruto, siempre habrá una extraña sensación de que cooperará completamente de acuerdo con su línea de pensamiento. Shiyan comió y sonrió. Hermana Hong, no me importa, ¿por qué estás obsesionada? Naruto confió en la técnica de transformación, él mismo no la tenía en absoluto, todavía necesitaba comparar. Sunset Hong se sorprendió un poco y él dijo lo mismo. No importa quién sea grande o pequeña con Yuyan, de todos modos no tiene nada que ver con Naruto. En ese momento, Naruto dijo simplemente, esto parece un poco más grande que la hermana Yuyan, pero sospecho que tienes algo dentro. Es una lástima que en este momento, Sunset Hong se haya relajado y no esté preparada en absoluto. Simplemente miró de reojo a Naruto, no se preocupó por él y se sentó junto al muro de piedra con su propio cuidado. Eso es aburrido. 4, 5 Debes venir a las aguas termales para relajarte. Y la manera de relajarse nunca puede ser sumergirse tranquilamente. Al menos para Naruto. Fue directamente detrás de Shiyan y le presionó los hombros con las manos. Hermana Shiyan, déjeme ayudarla a relajarse, mi artesanía debe ser muy buena. Yuyan también parecía saber que Naruto definitivamente no sería honesto, pero a ella realmente no le importó demasiado después de ese momento. Está bien, entonces déjame ver. Ella se rió entre dientes, cerró ligeramente sus hermosos ojos y se acurrucó allí. Por supuesto, Naruto no había aprendido específicamente el oficio, pero este tipo de cosas siempre ha sido autodidacta, por lo que rápidamente hizo que Yuyan resoplara cómodamente. Para lograr una mayor sensación de experiencia, Naruto también se recostó sobre la espalda de Yuyan. Bueno, ahora es Naruko Uzumaki y tiene sentido de la experiencia. Sunset Hound observó la interacción entre Naruto y Yuyan y sintió cada vez más que la relación entre los dos era muy extraña. Realmente no pienso en Naruko como una técnica de transformación. No sólo eso, sino que después de eso, Yuyan también ayudó a Naruko a relajarse. Las dos no tenían escrúpulos, como si realmente fueran hermanas peleando, incluso más íntimas que hermanas. Sin embargo, la vida ninja rara vez tiene un momento tan relajante y, para ser honesto, incluso Sunset Red siente un poco de envidia. Pero decir que es imposible incluirla, el cuerpo de Naruko es el mayor problema. Naruto, sal conmigo en dos días, quiero que me ayudes con algo. Aprovechando el esfuerzo silencioso, Shiryon finalmente habló sobre las cosas en su corazón. Después de pensarlo, decidió dejar las cosas claras. Naruto era una persona con una gran idea, tal vez él podría ayudarla a resolverla. Una vez tuve una discípula llamada Yakumo, la única hija del clan Kurama, Konjun, y esto sucedió hace aproximadamente un año y luego, explicó en detalle la situación de Kurama Yakumo. Incluyendo a Ido en el cuerpo de Yakumo, ella asumió la tarea confidencial de tres generaciones 23 y finalmente selló la habilidad de Yakumo. Yakumo ahora está preparado para recuperarse en Satomiga o Camontambilla y, de hecho, está bajo arresto domiciliario. Para evitar que su habilidad se despierte y desaparezca algún día, se han dispuesto dos miembros del personal médico y un departamento oscuro para monitorearla las 24 horas del día. Yakumo no sabe la verdad, ella siempre pensó que fue la tercera generación de adultos la que ordenó matar a sus padres, y también estaba llena de resentimiento hacia mí, la maestra que selló sus habilidades. El rostro de Sunset Red estaba lleno de arrepentimiento y lástima, y la situación de Yakumo era el mayor dolor en su corazón. Naruto dejó de jugar con Yuyan y dijo, Hermana Hong, en el camino, siempre siento que tienes algo en tu corazón, es por este Kurama Yakumo. ¿Realmente te diste cuenta? Sunset Hong suspiró levemente y dijo, al ver que puedes animar fácilmente la atmósfera, unas pocas palabras ayudaron a Hinata a fortalecer su fe y revertir su personalidad introvertida, así que siempre pienso inconscientemente en Yakumo y pienso en cómo sería si la contactaras. Ahora vive en el odio y la oscuridad todos los días, lo que sólo hará que es monstruo crezca más rápido en su cuerpo. Me preocupa que si sigo así, algún día Yakumo dejará de ser Yakumo, pero no puedo hacer nada más que tener prisa. Naruto pregunto, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Ayudarla a acabar con ese monstruo en su cuerpo? Este tipo de cosas, incluso tú, el maestro de la ilusión, no puedes hacerlo, ¿cómo puede hacerlo Naruto? Yuyan también simpatizaba con Yakumo, pero se preocupaba más por la seguridad de Naruto. Yuyan, una persona que no puede controlarse e incluso mató a sus padres biológicos, no puede preocuparse por dejar que Naruto la toque. ¿Qué clase de maestro de ilusiones soy? Shiryon sonrió amargamente y negó con la cabeza. ¿Es monstruo o es el demonio del corazón de Yakumo y los forasteros no pueden ayudar? Después de todo, Ido es una mente espiritual escondida en el corazón de Yakumo. Incluso si Sunset Red confiara en su propio poder espiritual para invadir el cuerpo de Yakumo, a menos que Ido apareciera por su cuenta, no podría encontrarlo en absoluto, y mucho menos lidiar con él. Si no lo haces bien, es fácil dañar el cuerpo espiritual de Yakumo. No creía que Naruto, un recién llegado, pudiera hacerlo. Estaba pensando que con la personalidad de Naruto, si pudiera intentar contactar a Yakumo y hablar con ella, tal vez Yakumo podría salir lentamente de la oscuridad. Mientras el estado de ánimo sea bueno y la personalidad se alegre gradualmente, al menos puede retrasar el momento de su capacidad para saltar, y luego, poco a poco, pensaré en otras cienas. Dijo Sunset Hon. Tampoco creía que Naruto pudiera resolver el problema de una vez por todas, sino que sólo quería confiar en la personalidad elocuente y el encanto personal de Naruto para permitir que Yakumo saliera de las sombras psicológicas. Si ese es el caso, Shiyan es aceptable, de todos modos, hay partes oscuras y personal médico observando. Shiyan también es una parte oscura, y debe saber sobre la existencia de Yakumo, y conoce información privilegiada, pero no conoce los detalles. Ahora que he escuchado las palabras de Sunset Hon, muchas cosas también están bien y también siento lástima por la niña de Yakumo. Hablando de eso, su situación es algo similar a la mía. Naruto dejó escapar un suspiro de emoción, luego se dio unas palmaditas en el cuerpo y aseguró, no te preocupes, todo queda en mis manos, definitivamente haré feliz a Yakumo, ya no inmerso en el dolor y el odio. Con unos pocos latidos de Naruto, la mascota que conjuró con la técnica de transformación emergió, saltando y saltando, y su boca estaba un poco seca cuando vio la puesta de sol. Sin embargo, en este momento, tanto Yuri y Hon como Yuyan también recordaron que encontrarse con Naruto no fue peor que Yakumo. Pero puede afrontar la vida de forma positiva y nunca dejar que la gente vea su lado triste. Quizás Naruto sea alguien que pueda resonar con Yakumo. Shiyan abrazó a Naruto y le dijo suavemente, la hermana siempre estará contigo, no importa si estás triste o feliz, puedes compartirlo conmigo. Sunset Red finalmente puede comprender los sentimientos de Yuyan y también comprende por qué Yuyan siempre ha sido tan indulgente con Naruto. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Si fuera Yakumo, ella haría lo mismo. Pensando que si Yakumo podía cularse, también lo llevaría a su propia casa y la cuidaría como a su propia hermana, al igual que la relación entre Yuyan y Naruto. Después de eso, Shiryon dijo algunos detalles sobre Yakumo, pero todas eran cosas irrelevantes, y la mayoría eran los propios recuerdos de Shiryon de los fragmentos entre él y Yakumo. Debería haber venido aquí para relajarme, pero después de mencionar a Yakumo, el estado de ánimo de Sunset Red y Sunset Ian no es tan hermoso. Naruto no dijo nada fuera de lugar en este momento, Naruto todavía estaba muy interesado en la joven un poco mayor de Yakumo. La manipulación de los cinco sentidos del límite de sucesión de sangre es una técnica de ilusión más poderosa que Uchiha Sharingan. Por supuesto, sólo antes del ojo de la rueda de escritura dejade de tres ganchos. Esto también es bastante notable, el control de cinco sentidos puede crear completamente un mundo completamente nuevo. Si esta capacidad se utiliza bien, incluso se puede leer durante un mes ilimitado. Es una lástima que tal vez esta habilidad desafíe demasiado el cielo y requiera un poder mental demasiado fuerte, lo que arrastró el cuerpo de Yakumo hacia abajo, y ni siquiera tenía las calificaciones para convertirse en un ninja común. Hay que ayudar a la pandilla, después de todo, es una joven linda y hermosa. No sé si después de ponerse el abrigo de bestia con cola de Yakumo, podrá controlar libremente su poder. Pero al final, lo más importante además de Ido es resolver el problema del físico débil de Yakumo. Naruto definitivamente no pudo evitarlo, tal vez esperar hasta que Tsunade regresara y le permitiera descubrir por qué. En el sótano oscuro, una figura camina lentamente. A la gente normal, este lugar oscuro y húmedo definitivamente no les gusta. Pero esa figura era como un pez en el agua, con una pizca de alegría en su rostro. Big snack pill, ya que estás aquí, no muelas allí. Un impulso impaciente surgió de una habitación secreta en las profundidades. El visitante se rió entre dientes, aceleró el paso y se acercó. La luz de las velas brillaba en su rostro, y era uno de los tres ninjas legendarios, la gran píldora de la serpiente. Yale yale, ¿no es este mi amado Danzo-sama? ¿Cómo parece que está perdido? Orochimaru entró en la habitación secreta y vio a Danzo sentado en una silla. En este momento, el estado de Tuanzan sorprendió un poco a la gran píldora de la serpiente. En el pasado, sin importar cuando nos conociéramos, la otra parte era el tipo de persona que tenía el control de todo y miraba hacia el futuro. Pero ahora, aunque su apariencia no ha cambiado, parece mucho mayor. Es el tipo de mirada agotada e impotente. Big Snakepill, el viejo no te llamó aquí para ver un chiste. El rostro de Tuanzan se hundió. A la gran píldora de la serpiente no le importó esto y se encogió de hombros. Me sorprende que hayas tomado la iniciativa de encontrarme. Quiero que me ayudes a lidiar con alguien. Tuanzan simplemente no se anduvo con rodeos y dijo con voz profunda. A cambio, el anciano te dará una gran cantidad de dinero que te bastará para consumir durante varios años. Después de todo, todo lo que Tuanzan puede sacar en este momento es efectivo. Sabía que la gran píldora de la serpiente había sido adicta a la investigación, había pocos canales de ingresos y lo que más faltaba era financiación. ¿Rugido? El maestro Tuanzo es realmente raro y generoso. Orochimaru estaba un poco sorprendido, ¿con quién intentas tratar? Por el tono de Tuanzan, podía escuchar un rastro de corrupción extrema, obviamente no sería demasiado sencillo para él tratar con la gente. Fuerza del pilar del hombre de nueve colas, Uzumaki Naruto. Tuanzan apretó los dientes, no sólo estaba extremadamente enojado, sino que incluso sentía odio. Orochimaru estaba realmente sorprendido en este momento, si la memoria no me falla, ese diablillo de nueve colas es sólo un adolescente este año y acaba de alcanzar la edad de graduarse de la escuela ninja, ¿verdad? Aunque la identidad es especial, definitivamente no es bueno que el grupo la oculte abiertamente. Pero si se piensa en algo, ¿no se hará en secreto? Es necesario pagar un precio tan alto para pedirle a la gran píldora serpiente que haga un movimiento. Él no es un pequeño fantasma común y corriente, de lo contrario el viejo no te estaría buscando. Tuanzan vio la mente de la gran píldora serpiente de un vistazo y dijo con odio, gracias a él, todos los subordinados de élite que el anciano ha cultivado con gran dificultad serán quemados. Incluso esos aprendices de reserva se han ido, por lo que no hay necesidad de hablar con la gran píldora de la serpiente sobre esto. En cuanto a la base de la raíz, no hay nada de qué preocuparse. Tuanzo y Orochimaru son el mismo tipo de personas, los huevos nunca se colocan en la misma canasta, esa base sólo es positiva. Pero aún así, todavía sorprendió a la gran píldora de la serpiente. Conocía muy bien el carácter de Tuanzo, ya que diría tal cosa, debió haber atacado en secreto al diablillo de nueve colas varias veces, pero cada vez regresaba, e incluso sufrió grandes pérdidas, llevándose a todos los miembros de toda la organización raíz. En ello, no es de extrañar que cuando llegó, descubrió que casi no había línea de visión a su alrededor, resultó que no había nadie bajo la mano de Tuanzam. Si no me equivoco, ese diablillo de nueve colas debería tener sólo trece años, ¿verdad? La gran pastilla de la serpiente sigue siendo increíble, es un genio como Uchiha y Tachi. La situación específica no está clara, es necesario que investigues este punto. Danzo contó en detalle lo que había sucedido antes con Naruto. Finalmente, agregó, el anciano sospecha que pudo haber dominado el poder de las nueve colas e incluso volar al dios del trueno. Los dos contactos, la primera vez fueron disparados por el shuriken espiral de viento de Naruto, destruyendo toda la base raíz, junto con todos los miembros de la organización raíz en el interior. La segunda vez, una de las pieles de masa se asustó y ninguno de los miembros de la raíz de reserva que trajo consigo sobrevivió. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Por supuesto, Danzo debe haber estado escondiendo a Izanachi. Esta es su carta de mano más importante y es imposible decírselo a nadie. Después de escuchar la descripción de Tuanzang, la cara de la gran píldora de serpiente permaneció sin cambios, pero se quejaba locamente en su corazón. ¿Es esto una broma, un diablillo adolescente que no sólo aprendió a volar al dios del trueno, sino que también dominó el poder de las nueve colas? ¿Destruir la base raíz de un solo movimiento y eliminar a todos los miembros de la organización raíz? Estas palabras sonaron simplemente fantasiosas, incluso más escandalosas que el exterminio de Uchiha y Tachi a los trece años. El buen villano Uchiha está indefenso, y la comadreja Uchiha es su propia gente, y realmente no es demasiado sencillo matar a aquellos que no tienen poder en la tierra del clan. Si Naruto Uzumaki era realmente tan poderoso como dijo Danzo, Orochimaru no estaba seguro de poder manejarlo. Flying Thunder God no dijo nada, no podía lidiar con eso en absoluto. El poder de las nueve colas también es impredecible. Que se ocupe de esas personas, que vencer. Y Tuanzang, este viejo inmortal, quiere permitirse trabajar durante varios años con fondos experimentales, lo cual es completamente imposible. Tuanzo también sabía que de hecho había algunos hombres fuertes que eran difíciles, así que habló. Esta es una misión a largo plazo, el anciano te asignará la mitad de los fondos primero, tú me ayudas a investigar la situación de Naruto Uzumaki, habilidad, fuerza y la fuente de su fuerza. Después de eso, discutiremos cómo tratar con él. Pero las nueve colas deben quedarse en Konoha. Mientras se pueda resolver este peligro oculto, el anciano le entregará la mitad restante de los fondos y cooperará con usted para encontrar un lote de sujetos experimentales en Konoha. La gran píldora de la serpiente simplemente gimió levemente e inmediatamente se rió entre dientes. Trato. Como puedes tomar dinero primero y luego hacer cosas, no tienes que pensar tanto en ello. Y déjelo hacer la investigación, la gran píldora de la serpiente todavía tiene mucha confianza en este sentido. Incluso si la investigación final no puede encontrar la información que satisfaga a Tuanzang, el dinero que ya se comió él, Wanzao, no lo escupirá nuevamente. Naruto Uzumaki. La muerte tiene miedo del drama candente. Después de abandonar el campamento base de Tuanzang, Orochimaru bajó su larga lengua, con el rostro lleno de emoción. Para todas las personas y cosas anormales, la gran píldora de la serpiente está interesada. Sin mencionar que el grupo le ocultó un alto precio por investigar a Naruto, incluso si no hubiera un trato, mientras supiera sobre Naruto, definitivamente no haría la vista gorda. Orochimaru resistió a la fuerza el impulso de llegar a Naruto Uzumaki ahora, y pronto abandonó Konoha. Esta vez fue llamado por Tuanzang, si se quedaba demasiado tiempo, podría ser emboscado, no le creyó a Tuanzang. Incluso si quiere investigar, depende de él decidir el momento, y es imposible que Tuanzang lo lleve por la nariz. Espere hasta el momento del plan de colapso de Konoha, investiguemos por cierto. Es realmente inesperado, el viento del mundo ninja, hacia donde debería soplar en el futuro. Qué emocionante. Naruto no sabía que la tía Snage y su amado Dantuan-sama ya se habían reunido y discutido cómo hacerlo. Después de bañarse con Yuyan y Yuri Hong, discutir la espera de que Yuri Red pidiera tres generaciones de Okage, llegó a Naruto a visitar a Yakumo. Después de eso, los tres cenaron juntos otra vez y luego se dirigieron a sus respectivas casas. Por la noche, Naruto rara vez dejaba a un doble y salía corriendo a perder el tiempo. Debido a que Yuyan pensó en la vida de Naruto a través de Yakumo y estaba perturbado por las nueve colas, la situación probablemente era peor que la de Yakumo, y su corazón estaba lleno de lástima. Entonces decidió dejar que Naruto mantuviera la transformación de Naruto todo el tiempo hoy y luego dormir con sus brazos. Hermana Shiyan, ¿me estás discriminando? Naruto miró a Yuyan con expresión de agravio. Shiyan quedó atónito y dijo de manera extraña, ¿Por qué lo preguntas? ¿Dónde hice mal para entenderte mal? Iba a acostarme con él y de hecho le hice esta pregunta. Naruto dijo ofendido, ¿Entonces por qué me dejaste transformarme? Debes preferir a Naruto y no quererme, ¿verdad? Shiyan se quedó sin palabras por un momento, pero pronto reaccionó. La personalidad de Naruto definitivamente no es así, al final, la apretó deliberadamente y quiso acostarse con ella con su cuerpo. Para tomar prestada una frase del atardecer 347 rojo. Piensa hermoso. Shiyan puso los ojos en blanco y dijo enojada, de todos modos, eso es todo, o conviértete en Naruto o sales, la puerta de la habitación está allí. Sabía que al dormir con Naruto, este último nunca podría ser honesto, por eso Naruto se transformó. Si el objeto fuera Naruto, al menos no sería tan vergonzoso, ¿no? Bueno, en realidad, ¿no es extraño que Yuyan tomara la iniciativa de pedir dormir con Naruto? Dejarlo transformarse en Naruto es una razón razonable. ¿Es razonable querer encontrar una hermana que te acompañe, no? Y si Naruto de repente se convierte en Naruto en el proceso, solo puede quejarse verbalmente unas pocas palabras como máximo, ¿realmente puede interrumpir la mitad del proceso? Por lo tanto, a veces no es fácil reflexionar sobre los corazones de las mujeres, al menos Naruto aún no lo ha descubierto. Solo quería morir en la cara, y luego, bajo la amenaza de Yuyan, se transformó de mala gana en Naruto. Vaya, estás haciendo tantas trampas. Al mirar a Naruto frente a él, Shiyan no pudo evitar exclamar con los ojos muy abiertos. Anteriormente, en el estanque, Naruto tenía aproximadamente el mismo tamaño que Tsunade. Ahora es aún más exagerado, directamente más grande que dos modelos, uno es casi del tamaño de la cabeza de Shiyan. Naruto lo presionó con su mano y dijo con un guiño, ¿envidia? Pero si es demasiado grande, en realidad es molesto porque te dolerán los hombros. Pof, Shiyan no pudo evitar chorear y dijo enojado, son todas las palabras aprendidas de tigre y lobo, es demasiado poco ortodoxo. Si realmente tengo una hermana como tú, definitivamente pelearé tres veces al día, de lo contrario realmente no puedo educar bien. Pero al igual que la hermana Shiyan, definitivamente no habrá tanta angustia como yo. Naruto se dijo a sí misma, suspirando con una mirada de autocompasión. Hay, realmente los envidio, personas que caminan como una mosca. Bastardo, dame suficiente tiempo. Incluso si Shiyan tuviera buen temperamento, no pudo soportar las repetidas provocaciones y directamente le dio a Naruto un golpe violento. Estallido. Naruto volvió a ser Naruto, quien se cubrió la cabeza con lágrimas en las comisuras de los ojos. Es demasiado intimidación, hermana Shiyan, no puedo mantener la técnica de transformación así. Ven menos. Shiyan dijo enojado, dame seriedad, no seas demasiado poco humano, solo sígueme, soy la proporción áurea. Hablando de eso, estaba algo orgullosa. Ella no creía que más grande fuera mejor, como dijo Naruto, los hombros demasiado grandes le dolerían y el movimiento estaría restringido. es como ella, se puede dominar una mano, dos manos pueden venir de ambos lados y la tercera mano puede venir del medio, ejemí. De todos modos, la función deseada básicamente está ahí. Pero no sé cómo es por dentro, definitivamente no es exactamente lo mismo. Dijo Naruto lastimosamente. No creas que no sé contra qué diablos estás peleando. Yuyan tomó una de las orejas de Naruto y dijo con disgusto. Ni lo pienses, date prisa, cddh, para cambiarte o sal. Está bien, está bien, realmente no puedo ayudarte. El tono de Naruto Crayon Shin era divertido. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. ¿Qué clase de tono extraño es este? Shiyan escuchó con una línea negra en el rostro. Estallido. La técnica de transformación se realizó nuevamente, pero esta vez pareció hacer que Shiyan rociara nuevamente. ¿Cómo? La falsa Shiyan giró su cuerpo sin usar nada, hizo algunos gestos extraños y preguntó. ¿Me veo así? ¿Hay algo más que corregir? Debo decir que, además del tono y el comportamiento, el resto es exactamente igual que Shiyan. Yuyan sospechaba seriamente que Naruto la había visto en secreto, de lo contrario, ¿cómo podría ser tan similar? Oh, no. Ella finalmente reaccionó, la noche del día que bebió, ya lo había visto y lo midió con sus manos. Pequeño bastardo. Yuyan apretó los dientes y estuvo a punto de derribar a Naruto nuevamente. Naruto retrocedió y dijo con una expresión sombría, ¿me subestimas demasiado, como parte oscura de Konoha, cómo puede ser golpeado por un pequeño truco como tú? Mírame contraatacar, Konoha, Ryu, Sword Art, Red, Da, y Simon Dance. Naruto se dividió directamente en tres y corrió hacia Yuyan desde tres direcciones. Esta vez, independientemente del tono o movimiento, es exactamente igual que el atardecer entre semana. Sin embargo, lo que Yuyan quiere decir es, ¿puedes ponerte la ropa primero? Esto es realmente relajante. Mientras Yuyan todavía estaba atónita, otro Yuyan ya la abrazaba. Por supuesto, no hay un baile de tres sol y luna, Naruto no tiene ningún arma en la mano, solo corre puramente con un doble de la sombra. Sin embargo, incluso si era un doble de la sombra, Naruto no quería que ofendieran a su mujer y, al final, solo el cuerpo la abrazó y el doble de la sombra se levantó a tiempo. Shiyan no se resistió, dejó que Naruto la abrazara con su apariencia y dijo impotente, está bien, está bien, deja de perder el tiempo, no es temprano. Debes estar cansado de salir a una misión durante tanto tiempo, por lo que necesitas descansar temprano. Ben pensó en compadecerse de Naruto, parecía que Naruto era mucho más optimista de lo que pensaba. Esto es bueno, Shiyan espera poder ser siempre tan feliz y feliz. No importa cómo cambie su vida en el futuro, si puede mantener un corazón tan desnudo para siempre, está dispuesta a que el método de transformación de Naruto se burle de ella. Jeje, estoy muy feliz de poder jugar con la hermana Shiyan, no estoy cansada en absoluto. Naruto recuperó su cuerpo y se tumbó boca abajo en los brazos de Yuyan. Aunque, si supiera lo que Shiyan estaba pensando ahora, definitivamente se reiría. ¿Qué diablos es el corazón desnudo? Su corazón desnudo es para mantener siempre un corazón tan astringente. Yuyan ya no insistió en dejar que Naruto se transformara en Naruto, así que lo abrazó y se acostaron juntos. Besando la frente de Naruto, Shiyan dijo suavemente, yo también me siento a gusto contigo, así que tienes que prometerme que siempre serás tan feliz y que siempre me acompañarás. Estaba realmente preocupada de que algún día Naruto fuera tragado por la conciencia de las nueve colas y dejara de ser Naruto. Nunca cambiaré mi corazón por la hermana Shiyan. Aseguró Naruto. Después de todo, todavía no pudo terminar el honron de Shiyan, aunque finalmente accedió a dormir allí con su cuerpo, pero Shiyan se quedó dormido después del problema. Después de todo, él es la primera y única mujer en el mundo que no tiene ningún propósito y toma la iniciativa de ser buena con él. Naruto tiene un sentimiento muy especial por Yuyan y, naturalmente, no puede soportar forzarlo. Solo Yuzuki Yuyan, Naruto sintió que estaba enamorado de ella desde el fondo de su corazón. Entonces, espera para crear un buen recuerdo. Hagámoslo. Cuando me levanté por la mañana, debería haber estado un poco perdido, pero la experiencia que me transmitió el avatar de la sombra hizo que el estado de ánimo de Naruto fuera instantáneamente hermoso. Vale la pena mencionar que esos dobles en la sombra que se quedaron bajo la ciudad natal de Ivri tenían un doble divino que era específicamente responsable de recolectar experiencia. Naruto había considerado que no podría acumular experiencia hasta que se levantara el cultivo del Shadow Doppelanger, pero no podía correr allí todos los días para usar el Shadow Doppelanger. Por lo tanto, creó deliberadamente un avatar de sombra con más chakra y permaneció allí como una divinidad. Este avatar principal de la secta determinará el período de tiempo en el que el cuerpo duerme en las primeras horas de la mañana y levantará el avatar de la sombra del cultivo para recoger su experiencia, pero no afectará al cuerpo por la superposición de fatiga por un momento. Después de eso, usando el chakra refinado por el doble de nueve colas, se recreó un nuevo lote de dobles de las sombras para continuar con el cultivo. Si en ese momento fijo en el momento de desarmar el avatar de la sombra, el cuerpo no ha dormido, se enviará un avatar de la sombra especialmente para recordárselo. Después de esta serie, Naruto básicamente no tenía que preocuparse por la situación de cultivo allí, siempre y cuando se acostara y ganara. Y la razón por la que estoy de buen humor hoy es porque no sólo se completó el cultivo del bloqueo bajra, sino que también el entrenamiento de escape del viento a largo plazo también alcanzó un nuevo hito. Tal como Naruto había esperado al principio, usando el atributo de viento chakra, podía caminar en el aire y volar con el viento. Crear viento de la nada ya no era un problema para Naruto, podía cambiar el viento creado en cualquier forma, incluso como gravedad y repulsión. El viento es un tipo de flujo de aire, la gravedad y la repulsión también crean un flujo de aire, y existe una cierta similitud entre los dos lados. Cree un rayo de viento largo como un láser, deje que la fuerza del viento retroceda, luego es gravedad y la fuerza del viento que sopla hacia adelante es repulsión. Sin embargo, con los logros actuales de Naruto, está lejos de ser comparable a Tendo Paine. Pero cree que si continúa estudiando así, algún día podrá alcanzar o incluso superar a Yabenligao Paine. Por supuesto, esto se refiere a pura gravedad y repulsión, no a la fuerza general. Naruto, que estaba de muy buen humor, rara vez usaba su cuerpo para encontrarse con el séptimo escuadrón. Buenos días, Sakura-chan, Nisukeko-kun. En el puente de arco de piedra junto al río, Minjuan saludó a los dos compañeros de equipo que habían llegado con anticipación. Sakura inmediatamente corrió y abrazó el brazo de Naruto, buenos días, Naruto-kun. No me llames Nisuko. Sasuke tenía una línea negra en la cara. Oh, Nisukeko-kun, Sakura-chan, hoy les traeré el desayuno otra vez. Sin embargo, cuando Naruto le entregó una caja de desayuno, la expresión de Sasuke se puso ligeramente rígida y finalmente la tomó en silencio. Con palabras de rechazo en la boca, el cuerpo sigue siendo muy honesto. Gracias Naruto-kun. Sakura felizmente lo besó en la mejilla y Misha abrió la caja del desayuno y se la comió. Para mantener su figura, suele comer muy poco y muchas veces ni siquiera desayuna. Pero mientras Naruto le trajera el desayuno, ella se mantuvo en forma o algo así y fue arrojada al país de Yaba. A Naruto no le desagradaría de todos modos, y sería lo mismo perder peso cuando terminara de comer. El propio Sasuke tenía la costumbre de desayunar, pero el desayuno de Naruto también le resultaba muy atractivo. Entonces y bueno, es hora de desarrollar un cuerpo, ¿qué hay de malo en comer más? Come más para tener fuerzas para realizar tareas y cultivarte. Ejem, eso, ni su queco, veo que tu cara parece estar un poco pálida, deberías regresar de la tarea, ayer por la noche y ¿qué es eso, verdad? Naruto sonrió maliciosamente. Desde la primera vez que vio a Sasuke, descubrió que esto definitivamente era un cambio en la evolución de un niño pequeño a hombre, es decir, este niño era de hecho un poco más pequeño y su cuerpo podría ser más débil que el de un adulto. Cuando fue a una misión de escolta antes, Sasuke lo consultó varias veces durante el descanso. Aunque Naruto podía burlarse de él verbalmente, aún así le dio algo de orientación. Es solo que no esperaba que los movimientos de Sasuke fueran tan rápidos, y simplemente regresó y no descansó bien, así que fue a practicar de inmediato. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Incluso después de tanto tiempo corriendo, no es extraño. La expresión de Sasuke se congeló y el delicioso desayuno de repente se volvió fragante. ¿Es este tipo un ladrón a los ojos? ¿Esto realmente se ve? No entiendo lo que dices. Sasuke explicó perfectamente lo que significa estar avergonzado siempre y cuando yo no esté avergonzado, y pronto fingió desayunar si no pasaba nada. Naruto no continuó apretándolo, en caso de que Nisuke se volviera loco, aún sería bastante problemático. Pero él no lo mencionó, pero Sakura, que ya había abusado el oído para escuchar a escondidas, sintió curiosidad y tiró de Naruto para preguntarle en voz baja. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué es eso? No lo digas. Sasuke saltó instantáneamente. Frente a Naruto, todavía puede fingir que si otros se enteran, será simplemente la muerte de la sociedad. Naruto sonrió maliciosamente y dijo, en realidad, no es nada, Sakura y yo somos de aquí y todos somos iguales. No puedes decirlo de todos modos. Sasuke levantó la voz con un toque de grudido. No importa cómo le vayan a los demás, lo único que le importa a él es si morirá. Naruto se encogió de hombros hacia Sakura, impotente. Sakura sólo pudo contener su curiosidad y dejar de preguntar, también vio que Sasuke estaba a punto de huir. Después de desayunar, Sakura se acurrucó junto a Naruto y dijo palabras pensativas. Sasuke se apoyó sólo en la barandilla del puente, preguntándose si estaba recordando el proceso de ayer por la noche. Dos horas después, Kakashi llegó tarde. Ah, buenos días a todos, hoy estoy perdido. Naruto retomó el diálogo en el tono de Kakashi. La comisura de la boca de Kakashi se torció, le dio unas palmaditas en la cabeza y se burló. Bueno, eso es todo, Naruto, todavía lo entiendes bastante bien. No lo comprendo. Naruto suspiró y sacudió la cabeza, al menos Sasuke lo ha practicado, pero tú no deberías esforzarte demasiado en el libro, así estarás apático todo el día, ¿verdad? Oye, cuál luto. Sasuke de repente explotó como un gato al que le hubieran pisado la cola. Hola hola hola. Borremos de tu mente la frase sobre Sasuke. Naruto no era sincero. Como resultado, tanto Sasuke como Kakashi parecían deprimidos. Olvídalo, hoy es igual que antes, practiquemos mientras realizamos tareas. Kakashi sacó la cabeza, incapaz de hablar.